Al profesor Francisco Duarte del Colegio San Carlos, quien es no solo un experto en el campo del deporte, sino una persona que ha tenido una cercanía muy grande con nuestro programa de licenciatura en deporte y con el énfasis escolar. Al profesor Fredas Prilla, quien coordina toda el área de deportes de un coli y que también ha aceptado esta invitación para contarnos un poco desde la perspectiva de la asociación cómo se visualiza el deporte escolar, al profesor Luis Hernández, quien coordina el área de deporte desde la asociación Naso Condem y que será muy importante en contarnos un poco cuál es ese modelo y esa perspectiva que se tiene desde esta asociación. Y finalmente un agradecimiento muy especial a la profesora María del Pilar Montaño del Colegio Agustín Fernández, quien nos va también a contar desde esa mirada que tiene el Colegio Agustín Fernández cómo ellos han desarrollado todo un modelo asociado a la formación de valores a través de la práctica deportiva. Agradecerles y darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes de la licenciatura, de los énfasis, tanto el énfasis escolar como el énfasis social y el énfasis de rendimiento, a los profesores y a los invitados de la licenciatura en Educación Física. Entonces, un poco para explicar la metodología del evento, entonces vamos a tener una serie de preguntas en las que vamos a estar dando la posibilidad de que cada uno de nuestros ponentes participe. Para cada pregunta vamos a tener un tiempo de respuesta por ponente de dos minutos para hacer mucho más ágil y más concreto nuestro conversatorio. Si les parece, vamos a dar inicio entonces a nuestro conversatorio. El orden en el que vamos a participar va a ser dándole siempre prioridad a los profes que muy amablemente nos están acompañando a través de Skype. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con cuál es el concepto de deporte escolar que se propone desde su perspectiva teórica o desde su experiencia, según sea el caso. Entonces, vamos a darle la palabra al profesor Domingo Blasquez, si nos está escuchando, por favor. Sí, hola, hola, ¿me oís bien? Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la Universidad Pedagógica Nacional y a Luz Amelia por invitarme en este conversatorio. Y, por supuesto, a los que están asistiendo, pues un saludo muy cordial y mis gracias por estar ahí atendiendo a nuestras propuestas. A ver, la pregunta que creo que me está haciendo hace alusión al concepto de deporte escolar. Yo pienso que la definición del deporte escolar, desde el punto de vista semántico, fue motivo de preocupación en los años 80, en los años 90, donde aparecía como un nuevo espacio pedagógico por el que se fueron preocupando los múltiples profesionales. A mi modo de ver, a mi modo de ver, el concepto de... ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Sí, vale. A mi modo de ver, hoy en día no es tan importante y tiene tanto predicamento el término deporte escolar, deporte en edad escolar, el deporte dentro de la educación física, fuera de la educación física, como si de la concepción que dé respuesta a las exigencias de nuestro momento. Creo que en el siglo XXI, en el nuevo milenio, nos ha tocado vivir un nuevo periodo educativo que cambia las coordenadas en las que analizábamos el fenómeno del deporte escolar a finales del siglo XX. En ese sentido, pienso que más que analizar el concepto del deporte escolar, la preocupación radica en a quién beneficia o al servicio de quién está el deporte escolar. Yo creo que esta es la gran cuestión. Porque escondido detrás de los supuestos valores del deporte en sí mismo, había unos intereses manifiestos del tejido federativo, que siguen ahí y siguen estando presentes. El mundo de las federaciones deportivas son los primeros interesados en un determinado modelo, paradigma, forma de entender el deporte escolar. Y es un modelo que tiene unas características bien determinadas. Se basa miméticamente en el deporte adulto y con unos motivos, intereses muy definidos. Es la búsqueda del campeón, la búsqueda del deportista. Tienen posibilidades de llegar a la cumbre y localizarlo lo antes posible para que se ponga al servicio del deporte federativo. Claro, en esta idea, en esta concepción del deporte escolar, habría que posicionarse, y yo personalmente, desde una visión educativa, creo, no digo estar en contra, pero sí ser crítico, puesto que el protagonista en el siglo XXI, creo que no son los intereses de las instituciones federativas, sino que deben de ser, sobre todo, los intereses del niño o los intereses del ciudadano como receptor y como persona que tiene derecho a la práctica de colombia. No sé si he respondido a la pregunta, pero esa es mi opinión. Profesor Blasque, muchas gracias. Pasamos ahora entonces para la pregunta. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer también a la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y sobre todo a la familia que nos ha dado esta oportunidad de poder estar aquí presente con todos vosotros y vosotras en esta actividad académica. Bien, retomando la cuestión que respondía Donito, que es la que nos lleva a estar aquí, yo, obviamente, quería hacer una breve contextualización del tema y es que deberíamos definir bien de qué deporte escolar estamos hablando. Y cuando me refiero a esto es a qué tipo de sociedad o población que han dirigido el programa qué modo educativo y de qué sociedad partimos. Es evidente que no es lo mismo un deporte escolar dirigido hacia una población en zonas vulnerables, donde hay niños y niñas con más necesidades motrices, que precisan una actividad física fundamentalmente para un elemento más de formación y de educación que en un ámbito más, como ha comentado Domingo, federativo, con un ámbito más de competición. También es importante partir de otra previsión que es como educadores cuáles son nuestras finalidades, no solamente desde el ámbito educativo en general, pero también a nivel particular de la educación física. Y hay una tercera cuestión, que pueden ver muchas más, que serían, ¿cuáles son estos principios morales que defienden ese modelo de deporte escolar? Si estamos a favor de una práctica que eduque, una práctica que desarrolle valores, o es una práctica que el resultado está por encima de todo lo demás. Seguramente todos los que estamos aquí presentes, y todos los que estéis ahí en la sala, tenéis vuestra idea de deporte escolar. No se trata tanto de definirla, sino de ver qué es lo que coincide más con nuestra visión, con nuestra mirada en la vida informativa. Y por lo tanto, debemos ser conscientes de que una actividad deportiva puede ser competitiva o colaborativa en razón a nuestra orientación educativa. Y las dos son el deporte escolar, pero hay unos valores o hay una forma de desarrollar esa actividad que será completamente opuesta, porque los educadores que estén detrás persigan fines diferentes. Por lo tanto, y según como sea esta actividad, tenemos de acuerdo con un modelo reproductivo o con un cuestionamiento de esos valores dominantes y hegemónicos que tienen que ver con una sociedad de consumo, donde trema la selección sobre la participación, donde trema el autoritarismo sobre la democracia, o los equipados finalistas sobre un proceso formativo del proceso. Por lo tanto, estos aspectos previos serían un poco los que deberíamos primero definir, sobre los que deberíamos trabajar y a partir de ahí sería más fácil. Y el deporte escolar. Partiendo de mi experiencia o de mis vivencias, relacionado con el modo de la gestión deportiva y de mi entrenamiento, incluso con los nuevos trabajos que he publicado, considero que el deporte escolar debe ser una práctica orientada a una visión domística global del sujeto. No puede ser parcial, tiene que integrar todos los aspectos físicos, cognitivos, afectivos, socioemocionales, que den un equilibrio y una armonía a la persona. Por lo tanto, estamos hablando de cómo ayudar al desarrollo personal y global, de unos colectivos, donde la pieza clave es el educador. Y ese educador tiene que ser una persona cualificada, por lo tanto, tiene que ser alguien que haya pasado por un proceso formativo, que no se puede dejar en manos de cualquier voluntarista, sino que, lamentablemente, tiene que estar avalado por un programa de apoyo y de formación que dé consistencia a todo esto. Y, sobre todo, que siga un proceso formativo y educativo que impulse lo que sería una estrategia general de su gestora. Por lo tanto, y para concluir nuestra primera intervención, diríamos que hablaremos de una práctica multideporte, variada, que respete las necesidades e intereses de los participantes y que todo ello ayude a esa idea global de la formación integral del sujeto. Seguramente, con las demás preguntas iremos concretando este tipo de cuestiones. Gracias. 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 Entonces, nosotros atendemos a muchas de las necesidades de las cuales nuestro ponente internacional hacía referencia, pero siempre el niño es quien decide. Nosotros atendemos a ciertas necesidades a partir de unas particularidades y una caracterización de estas instituciones. El niño decide en qué centro de interés está, en qué deporte quiere estar y en qué deporte, digamos, que se siente mejor. Tiene momentos de exploración en las diferentes disciplinas y centros de interés, pero llega un momento, por lo menos en los ciclos 3 y 4, donde ya debe definir cuál va a ser su interés a partir de la exploración que hizo, digamos que con anterioridad. Gracias. 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 Profesora Rosa, muchas gracias. Profesor Francisco, le invitamos a participar. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Muy agradecido de estar acá aprendiendo de todos ustedes. Sinceramente, para mí es una muy buena oportunidad de recoger y ahondar los conocimientos que aquí se están compartiendo. Bueno, yo soy el profesor coordinador de Educación Física del Colegio San Carlos. El Colegio San Carlos tiene la clase de Educación Física común y corriente como está circulado por el Ministerio de Educación. Y desde su fundación, el Colegio San Carlos en uno de sus principios está la parte extracurricula y es donde nosotros desarrollamos la parte del deporte escolar. Tenemos, como yo soy del currículo activo, aún hablo y comento como en esa época hablábamos, el deporte es uno de los medios de la educación física. Yo sé que ahora en la pedagógica hay tres corrientes completamente diferentes, pero nosotros aún lo mantenemos como uno de los medios por el cual los muchachos están desarrollando su parte motriz, su parte afectiva, su parte social. Nuestro programa de Educación Física tiene una tendencia por estar marcado en un grupo de colegios denominado la Uncoli, que tiene un programa anual. Entonces nuestra Educación Física está sesgada hacia esa parte. Los muchachos de transición a tercer grado están haciendo todas las actividades de Educación Física Básica Normal y a partir del cuarto grado comienzan las categorías de participación de festivales en la Uncoli. Entonces nos procesamos con la corriente deportivista y es lo que nos ha caracterizado durante todo el tiempo. El colegio tiene 56 años y desde ese momento los sacerdotes que manejan el colegio han tenido la idea de plasmar de alguna forma un modelo similar al que tienen los Estados Unidos, que tienen los gringos. Entonces allí se trabaja por temporadas. Y al niño se le da la oportunidad dependiendo del cronograma que, repito, nos cuija a nosotros para participar en las actividades extraculturales. Entonces organizamos los niños y se les ofrece determinado deporte. El modelo nuestro es muy interesante porque los niños pueden participar de las actividades como atletismo, tenis de mesa, ajedrez, polígol, baloncesto y fútbol, pero no se van a ofrecer durante todo el año porque consideramos que la especialización temprana no es uno de nuestros retos. Lo que buscamos es que el niño pueda pasar y ser radiado en cada uno de los deportes que se ofrece para que ellos puedan ir poco a poco escogiendo. Por lo tanto, nuestro programa comienza en tercer grado y va a terminar en grado décimo, pasando por las categorías de pre-infantil, pre-infantil, infantil, juvenil y mayores. Nuestro deporte escolar lo enmarcamos igual que los congresistas internacionales que han comentado para utilizar el tiempo libre, para que uno de nuestros fuertes es la vinculación y el querer, el sentido de pertenencia de los alumnos al colegio. Defender, decimos nosotros, defender los colores del colegio y sus objetivos es de grado, de sumo grado, de gran importancia para cada uno de los niños y para el entorno del colegio como tal. Entonces, ofrecemos a los chicos que tenemos un programa que vamos desarrollando desde cuadros predesportivos hasta ya nivel de competencia en la categoría de noveno, décimo y décimo, que corresponden a niños de dieciséis, diecisiete, dieciocho años. Es básicamente nuestro trabajo en las tardes. La mayoría de profesores del colegio de Educación Física también son en la tarde los entrenadores de los muchachos. Tenemos una franja de mediodía donde se hacen unos encuentros, que es donde los chicos de deporte de la pedagogía han ido a observar. Se hace cohesión de equipos, se trabaja técnica, es en la hora de almuerzo, son treinta minutos cada día. Y en la tarde nos quedamos tres tardes para desarrollar, depende del programa que tenemos, para ir desarrollando y conformar los equipos que participan en la Unión de Colegios Internacionales del Colegio. Es básicamente lo que nosotros buscamos. La integración, la integración de las familias es alta, son muchachos de estratos medio, alto, y las familias muy, muy contentas de poder ver a sus muchachos en plena acción en los cuadros intercolegiados de los colegios internacionales. Profe Francisco, muchas gracias. Profe Fred, lo invitamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Incluso siempre me tienen cuenta para este tipo de conversadores y a mí es un orgullo contar la experiencia un poco que tenemos con las organizaciones a las cuales hemos pertenecido. Les voy a hablar un poquito de la Uncoli y lo contestualizado un poco Francisco. La Uncoli es una organización deportiva escolar que tiene 43, 44 años, años 33 más o menos, y el objetivo era unir colegios internacionales. Ahora ya somos 25 colegios y ya no todos son internacionales en el sentido de que vengan de otros países, sino que son colegios bilingües. Entonces, el objetivo básicamente era intercambiar deporte y cultura. Pero, con base en lo que yo he visto durante todo este tiempo, yo me hacía unas preguntitas. Una persona que ingrese, que piense en deporte o un programa o una institución, debería preguntarse, bueno, el deporte es una extensión del programa de educación física en nuestras instituciones, o el deporte es el fin del programa de educación física en nuestras instituciones, como hablaba Francisco Padilla, eso es algo muy claro. Pero hay muchas instituciones que están disfrazados como un programa de educación física, pero no saben si es deporte o si es un programa de educación física, y lo claro es tenerlo ahí. Es decir, nosotros somos un programa de esta forma y así funcionamos. Pero generalmente lo que hacemos es disfrazar el programa de educación física a un deporte o al programa de educación física. Y también pienso que hay que decir, bueno, ¿qué pretendo? Como va haciendo lo que quiere la institución, porque la institución muchas veces tiene unos objetivos, y yo voy a encontrar esos objetivos, entonces es importante saber como qué pretende la persona. con respecto al deporte. Si yo soy un formador, soy simplemente formador en el sentido de que quiero que el deporte sea un medio donde lleguen a disfrutar los chicos, o quiero simplemente estipular como persona y tomar a los chicos en el deporte para mi proceso de desarrollo del mejor. También saber qué pretende la institución. Hay instituciones que únicamente quieren que sus estudiantes, gracias, que sus estudiantes lo que hagan es disfruten del tiempo libre. Eso también quieren los padres, pero también a eso van unido el deseo de ganar, el deseo de figurar. Y en lo deportivo creo que hay dos facetas importantes. Hay una parte de fundamentación y otra parte de la competencia como tal, y la otra en lo formativo. Creería que lo más importante es que el chico disfrute de la actividad deportiva. El problema de la actividad deportiva es que el chico cuando entra a competencia, pues hay unos que están toda la vida en su deporte, son los que juegan, los que están... O sea, son los titulares de un chico que entrenan dos años y juegan un partido, dos partidos. Eso no tiene nada formativo para mi concepto, porque el chico lo que hace es entrenar, entrenar y roba un producto en el sentido de que yo... ¿Qué me queda esto a mí para la vida? Entonces el deporte tiende a hacer lo contrario. No es llamativo, sino genera aversión y no un gusto hacia lo que quiero yo hacer como si lo van adelante. ¿A qué voy con esto? Que cuando el chico... Cuando la actividad física y el deporte es llamativo, yo creo que va a perdurarte por vida. Cuando no es interesante, cuando lo que hago es una carga de trabajo y esfuerzo y esfuerzo, pero no veo nada productivo que genere alegría, satisfacción y placer, pues el deporte pasa a ser otra cosa. Y creo que el resultado del deporte debe ser una consecuencia del trabajo. No el resultado de ganar o perder, sino el resultado de mejorar yo como ser humano. Entonces, eso es básicamente lo que... Creería que hay que tener en cuenta como deporte. Muchas gracias. Gracias, profe Fred. Invitamos al profe Luis Hernández, por favor. Muy buenos días, quiero agradecerte por la invitación y agradecer aquí a todos los presentes. Y además, pues, en alguna oportunidad, quería estar en un espacio con nuestros para poder comentar algunas de las cosas que se hacen en esta ciudad. Básicamente, nosotros estamos en el norte de esta ciudad. Como lo han comentado mis dos compañeros anteriores, pues, en esta parte de la ciudad hay cuatro asociaciones que son las que proponen el deporte, pues, pues, organizado, que son la UCB, la ACN, ASOCOTE y UNCON. Yo en representación de ASOCOTE, que es una organización de garantía nacional que agrupa colegios de calendarios A y B, y que básicamente lo que está funcionando este año, estamos cumpliendo 20 años de funcionamiento, y básicamente lo que, en estos 20 años, lo que se da la labor es de ofrecer a los colegios asociados, en este momento son 45, pues, todas las posibilidades para que sus niños tengan un espacio, pues, que sea incluyente, que sea una alternativa de utilización de tiempo libre, y que, básicamente, desarrollen todas esas actividades dentro de los establecimientos, que es como la diferencia que nosotros queremos hacer aquí el deporte escolar y el deporte general escolar. Este deporte se realiza, básicamente, dentro del establecimiento educativo. Todas nuestras actividades, tanto la UCB como las otras asociaciones, se realizan dentro de los establecimientos. Y a partir de ahí, pues, se tienen unas características importantes para que esto sea. Escuchando a los profesores invitados, a los profesores de España, me parece lo más importante resaltar acá, y aprovechar la oportunidad para todos los próximos compañeros, colegas que vamos a tener, es que todo esto que se va a hablar aquí, que se va a decir aquí, respecto al deporte escolar, depende única y exclusivamente el éxito o favorecer realmente a toda esa población, depende de ustedes, de los profesores. De eso es que depende, no hay más. Lo decía el profesor Freire, es la persona encargada la que va a hacer la diferencia acá. La diferencia en que el deporte escolar no se ha llevado a otros planos, a otras exigencias. No, eso depende básicamente de esa persona que está en una institución educativa y que pretende realmente, pues, ofrecerle a los niños ese espacio, a todos los niños. Y así otros niños quieren hacer un deporte ya más competitivo y otro tipo de cosas que se irá a un club y irá a otras cosas. Pero, recuerden, lo más importante y la diferencia aquí, la va a hacer usted, o sea, el profesor, nosotros, los entrenadores, o los profesores de educación física. ¿Qué sería? Buenos días. Buenos días. Bueno, es muy grato para mí hoy poder compartir este escenario, sobre todo porque tenemos una gran diversidad de posiciones frente al deporte escolar. Hoy me siento muy orgullosa porque, de alguna manera, yo estoy representando casi que la escuela, la escuela distrital. Y me siento orgullosa porque uno ha dejado ella en los estudiantes. Tengo un estudiante aquí, Luchito, que está en noveno semestre de educación física, pues, alumno mío. Y el hecho de haberse entrado con una semilla de motivación, pues, es muy grato para uno como maestro. El deporte escolar es del colegio Agustín Fernández, y me atrevería incluso a pensar que en los colegios distritales, en su gran mayoría, pienso que se ha convertido en una potente herramienta pedagógica de formación. Y digo yo de formación porque el deporte escolar es sencillamente un brazo o uno de los campos de formación que constituyen una malla curricular de educación física. En el colegio Agustín Fernández, el deporte escolar pertenece, justamente, a uno de los campos de formación. Nosotros trabajamos cinco campos de formación. Tenemos una malla curricular que atraviesa desde el grado gínera hasta el grado once media fortalecida en la educación física. Con un enfoque completamente formativo. Esa unidad de trabajo, ese campo de formación se llama cultura deportiva. Y es desde esa unidad de trabajo, ese campo de formación que se llama cultura deportiva, donde nosotros desarrollamos desde la clase de educación física, una gran diversidad de manifestaciones deportivas, pero con un carácter exclusivamente formativo. Son espacios que se desarrollan, repito nuevamente, desde la clase de educación física, que conllevan algunas actividades que se desarrollan a nivel competitivo dentro de la institución. Un espacio de encuentros, de reencuentros, de reconocimientos, un espacio de alegría, de llantos, de equivocaciones. Pero sobre todo, un espacio que va muy amarrado a los fines de la educación física que tiene el colegio Agustín Fernández. Un espacio que está muy amarrado al PI del colegio, al proyecto de educación institucional. Y sobre todo, que corresponde a las necesidades de los estudiantes. No es lo mismo tener un deporte escolar en un colegio de la uncoli, por ejemplo. Las condiciones son completamente diferentes, el contexto es completamente diferente. Entonces, el deporte escolar que tiene el colegio Agustín Fernández, corresponde a las necesidades del colegio. En otros, nuestro colegio tiene una comunidad con una problemática social bastante fuerte. Y hacia allá está encaminado al deporte escolar, hacia formar en los estudiantes personas lucidas, a trabajar la cultura ciudadana, a trabajar la convivencia, a trabajar la paz, a trabajar el reconocimiento del otro. Y sobre todo, la vida. Bueno, un agradecimiento a nuestros ponentes. Gracias. Bueno, yo creo que creo que ya estamos empezando a encontrar algunas perspectivas, no solo teóricas, sino contextuales, que creo que son muy importantes para este conversatorio. y que nos van a permitir entender hoy cómo hay una realidad particular de cada institución educativa, hay una realidad particular de esos niños, de esos adolescentes que tenemos allí y cómo el colegio desde su proyecto educativo institucional tiene que dar cuenta de esa realidad y atender esas necesidades. Invitamos ahora a nuestro coordinador de la licenciatura en deporte, el profesor Luis Alberto Rodríguez, quien va a dar un saludo a nuestros ponentes y participantes. Buenos días. Buenos días. Doctor Antonio Fraile Aranda, Universidad de Valladolid. Doctor Domingo Blasque Sánchez, Universidad de Cataluña. Magister Rosa Elena Mendivieso, IDRD, Programa TEC. Magister María del Pilar Montaño, Colegio Agustín Fernández. Magister Eduardo Asprilla, de Uncolin. Magister Luis Antonio Hernández, Azopolde. Magister Francisco Duarte Ayala, Colegio San Carlos. Un saludo también a nuestros profesores de la universidad. La doctora Luz Amelia Hoyos, coordinadora de los énfasis en la licenciatura en deporte y también coordinadora del énfasis de deporte social. Deporte escolar, perdón. Magister Diana Feliciano, integrante del énfasis de deporte escolar. Magister Diego Rodríguez, integrante del énfasis de deporte escolar. Magister Diana Vera, coordinadora del énfasis de deporte rendimiento. El profesor Nelson Cardoso y demás profesores que nos acompañan. Un saludo cordial, una bienvenida a los estudiantes de los énfasis, a los estudiantes de quinto semestre que nos acompañan también. Un saludo de bienvenida y a todas las personas que vinieron. La universidad pedagógica, sus directivas, la decana de la Facultad de Educación, doctora Clara Lourdes Peña Castro, les envían también un afectuoso saludo y le dan el agradecimiento a nuestros ponentes por acompañarnos en este evento. La Universidad Pedagógica Nacional, como formadora de formadores, se siente muy orgullosa de esta realización de estos conversatorios. Es nuestro tercer conversatorio que hacemos este año. Ya tuvimos el conversatorio en el énfasis de deporte rendimiento. Para nuestros conferencistas y nuestros invitados, tenemos en la licenciatura en deporte tres énfasis. Un énfasis en deporte rendimiento, en el cual abordamos temáticas relacionadas con la formación para el deporte de alto rendimiento. Un énfasis en deporte social, en el cual también tenemos una riqueza muy importante, porque abarca los campos en los cuales nosotros también podemos interactuar con los sujetos. Diferentes poblaciones, diferentes tipos de poblaciones, el deporte en la comunidad, el deporte en las cajas de compensación, el deporte con el adulto mayor, el deporte y la salud. Tenemos un programa muy importante en deporte penitenciario. En este sentido, estamos desarrollando muchos campos de acción en los cuales podemos nosotros interactuar y formar formadores para que entren a interactuar por medio del deporte con nuestra sociedad. En este sentido, la licenciatura en deporte y el énfasis en deporte escolar se han preocupado mucho de este desarrollo deportivo en la escuela, en nuestros colegios y en nuestras instituciones educativas. Tenemos la posibilidad de interactuar con el deporte en las instituciones de carácter estatal o público, en las instituciones privadas y también en las instituciones rurales. Para nosotros es un agrado estar con ustedes y vemos que estamos trabajando dentro de lo visional de la universidad. El deporte como medio de transformación social, el deporte como medio de formación de los sujetos. Muchas gracias, bienvenidos a esto y agradecemos todos los conceptos, todas las enseñanzas que ustedes nos están dejando en este momento, porque muy seguramente vienen siendo recogidas por el énfasis de deporte escolar y con esto nosotros estamos actuando, estamos formando esos sujetos que van a entrar a desarrollarse profesionalmente en las instituciones que ustedes dirigen. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Luis Alberto Rodríguez. Vamos ahora con nuestra segunda pregunta para todos nuestros ponentes. La pregunta se refiere a cuáles consideran ustedes son los fines y propósitos del deporte escolar. Aquí es importante sugerirles que nos centremos muy específicamente en ese aspecto para que se pueda dar una mayor comprensión desde cada una de las perspectivas de nuestros ponentes. Entonces, invitamos ahora al profesor Domingo Blasquez para su intervención. Gracias. No, no he oído muy bien. ¿Me puede repetir? Perdona. Es que no me lleva muy bien el sonido rostro. ¿Me has oído? Sí, yo te estoy escuchando bien, Domingo. Te repito la pregunta. ¿Cuáles consideras son los fines y propósitos del deporte escolar? Ok. A ver, antes he hablado de que creía que en este momento era más importante saber al servicio de quién está el deporte escolar, a quién estábamos dando respuesta con nuestras prácticas educativas, que no el centrarnos en el concepto semántico del término de deporte escolar. Yo creo que esta pregunta encaja de lleno con esta idea. En los años 80 del siglo pasado, el deporte sustituyó en los programas de educación física a la gimnasia educativa. ¿Por qué? Realmente porque el deporte es un contenido más educativo y de mayor nivel que la gimnasia, de verdad, en realidad era así, o porque en general había otros intereses de aparato ideológico que hacían que se modificaran los tipos de prácticas corporales en la escuela y se identificaran más con los que en ese momento tenían mayor repercusión desde el punto de vista mediático. Yo creo que esta es la razón de fondo. Es decir, que los nacionalismos emergentes después de la Segunda Guerra Mundial requerían escaparates para poder exponer sus éxitos. Y el deporte era un excelente medio, fue un excelente medio para poder exhibir los triunfos nacionalistas. En ese sentido, el mundo del educativo y el mundo de la educación física pues se rindió frente a esas exigencias y sustituyó los contenidos clásicos de la educación física hasta el momento por los contenidos propiamente deportivos. Paralelamente al mundo de la educación física surge también el deporte escolar. Vuelvo a insistir, durante todo ese tiempo, bajo un mimetismo cuasi idéntico a los intereses de las asociaciones y federaciones deportivas. Bueno, yo creo que actualmente poco a poco van apareciendo diferentes fines y propósitos, aunque todavía prevalece el modelo original, únicamente que ya no tanto por los intereses ideológicos como sí por los intereses económicos y mediáticos. Hoy en día es el mundo de la televisión, o es el mundo de la fama y de las empresas o las grandes empresas deportivas las que hacen que el deporte escolar siga estando al servicio de esa visión competitiva y vinculada al éxito y al talento deportivo. Pero aún así, poco a poco, van apareciendo modelos diferentes. Modelos que intentan estar al servicio del usuario, de los niños, de las niñas, del ciudadano, más que al servicio de los grandes intereses. Así, nos damos cuenta de que en la educación física surgen corrientes críticas que creen que el deporte es un medio y no un fin. Aunque, cuando lo vamos a ver en la práctica, todavía siguen mimetizando las modos y maneras que caracterizan al modelo federativo. También aparecen en el mundo de la salud y de la actividad física prácticas deportivas a nivel escolar que quieren combatir hábitos inadecuados, sobre todo en las poblaciones infantiles, de alimentación y de sedentarismo. También, al mismo modo, los modelos recreativos y de actividades en la naturaleza como compensación a la tensión social que genera el día a día. Otra manera de ver diferentes fines y propósitos podría ser aquellas experiencias en las que se quieren cambiar los valores morales que normalmente rigen al deporte. reducir los excesos de violencia que tan a menudo vemos en el deporte escolar. Y así se plantean formas de atender el deporte escolar en las que los aspectos comportamentales están por encima de los éxitos puramente deportivos. Los espectadores o el comportamiento de los espectadores acaba teniendo repercusión en el resultado. Los comportamientos de los padres y madres, los comportamientos de los propios jugadores. Son ejemplos de experiencias en las que se nos muestra que el deporte puede responder a otros fines y propósitos que no son los clásicos. Yo creo que al que debe de estar muy sensible el mundo de la educación física es al fin y propósito que va a cambiar nuestra materia, nuestra área en el nuevo milenio. Bajo mi punto de vista, creo que si algo caracterizará a la práctica físico es pensar en el futuro ciudadano. El enfoque basado en competencias, en definitiva, no es más que eso. Es intentar dotar a los niños, niñas y jóvenes con competencias que les permitan desenvolverse en la vida. Luego, si estamos hablando de la vida, estamos hablando del ciudadano. El ciudadano es aquel sujeto que al acabar la escuela todavía le van a quedar 60 o más años en los que va a tener que seguir gestionando su cuerpo. Su cuerpo y sus prácticas corporales. ¿Debe de jugar ahí un objetivo claro en el deporte escolar? Creo que sí. Y creo que además va a ser el que va a caracterizar nuestros próximos años. En ese sentido, vemos cómo se va produciendo una mutación, unas ciertas traslaciones de los fines y propósitos clásicos y discutidos de ese deporte escolar que estaba pensando por y para el campeón hacia un deporte escolar más en vinculación con la realidad social. Bien, yo me reservo para la siguiente pregunta para exponer otro de los grandes temas que tenemos pendientes en el deporte escolar y es su forma de organizarlo. ¿Cómo organizar el conjunto de prácticas deportivas para que realmente estén al servicio del niño, de la niña y del joven? ¿Sirven los modelos que actualmente están rigiendo internacionalmente? ¿Hacia qué otras formas de organización y gestión del deporte escolar nos debemos de orientar? Bueno, esto quizás yo creo que está más en consonancia con la siguiente pregunta. Pero por hacer una síntesis de esta, fines y propósitos del deporte escolar, diría que actualmente son variados, predominantemente sigue estando ahí, prevalece el modelo federativo y se van abriendo sensibilidades sociales, educativas, hacia otra manera de entender qué es y al servicio de quién debe estar el deporte escolar. Gracias. Gracias, profesor Domingo. Aprovecho la oportunidad, uno, para felicitar a los estudiantes del énfasis escolar quienes hicieron posible toda la organización de este evento. Y dos, para invitar a todos nuestros estudiantes para que se acerquen a los textos del profesor Domingo Blasquez en nuestro centro de documentación en Valmaría. Están disponibles un texto sobre iniciación deportiva, que es un texto en donde ustedes van a encontrar muchos de estos elementos conceptuales que él está presentando acá. De igual manera, los invitamos a acercarse al texto del profesor Antonio Fraile Aranda, que se llama Perspectivas del Deporte Escolar desde una mirada europea, que también está disponible en ese centro de documentación. Para nosotros, desde el énfasis del deporte escolar, es fundamental que nuestros estudiantes hagan una aproximación teórica para estos dos autores que efectivamente son unos referentes importantes para muchos otros trabajos, para investigaciones que se han hecho en nuestro campo. Invitamos ahora entonces al profesor Antonio Fraile para su respuesta sobre los fines y propósitos del deporte escolar. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Ahora sí te escuchamos? Sí, vale, vale, sí. Bien. Decía que como dando continuidad a las promisas anteriores, que señalaba algunos factores contextuales que influyen de forma evidente en nuestro modelo de práctica deportiva y en este caso de deporte escolar, donde para mí es fundamental el que seamos coherentes con ese modelo educativo-social por el que apostamos y que tiene que ver también con toda una trayectoria educativa de la escuela, entiendo que la finalidad del deporte escolar debe representar una propuesta más dentro de la oferta deportiva o dentro de la oferta de actividades corporales que debe haber en el entorno de la escuela. La escuela no solo está para el deporte escolar, también hay otras prácticas que están ligadas a la actividad del cuerpo y que van vinculadas con otros ámbitos expresivos, críticos, etcétera, que también servirían para esa formación educativa del niño. Pero bueno, como estamos hablando del deporte escolar vamos a intentar enfocar más en esa dirección. Y esa dirección parte también de una premisa, que es de la necesidad de la conexión entre la escuela con los padres, con los educadores y con los propios escolares. No se puede entender una práctica deportiva escolar si no hay una buena participación desde un punto de vista de buenas prácticas, donde los padres estén presentes, donde los educadores puedan generar propuestas que ayuden a ese desarrollo integral del sujeto y donde la escuela en su conjunto pueda de alguna forma cubrir, como si fuera una especie de paraguas, todo ese proyecto educativo que tiene que lanzar en relación con la actividad físico-deportiva escolar. Por lo tanto, diríamos que ese programa de deporte escolar tiene que estar conectado con la escuela y tiene que estar conectado con el programa de educación física. No entendemos un divorcio entre el profesor de educación física y el educador o el entrenador en el tiempo extraescolar o en el tiempo de ocio que tienen los escolares. Y esto exige una coordinación, exige un proyecto conjunto y por lo tanto, diríamos que las asociaciones de padres y madres o de madres y padres deben vigilar que ese proyecto se lleve a cabo. Y en este caso, diríamos que eso es lo que va a dar una... va a marcar una guía de propósitos y de fines a nuestra práctica deportiva escolar. También diríamos que el programa de educación física en muchos casos es un avance o puede servir como base al deporte escolar. ¿Por qué? Porque dentro del propio horario escolar esos profesores, maestros, especialistas deben crear y concienciar a nuestros escolares no solo en los contenidos básicos relacionados con el esquema corporal o con los componentes coordinativos, con los ámbitos calentativos, espaciales y temporales y expresivos, sino que también deben crear las bases desde un punto de vista de valores, de actitudes y de aspectos de gestión de emociones que puedan ayudar a esa práctica de la actividad física en el tiempo de ocio. Comentaba antes del domingo los problemas que surgen cada día más dentro del ámbito deportivo cuando se está dando una orientación competitiva donde el escolar y a veces presionado por el creador y por los propios padres dan máxima prioridad al resultado sobre la propia práctica y por lo tanto diríamos que el componente educativo se convierte en algo secundario y diríamos que el interés o la preocupación de muchos colectivos plus y asociaciones vinculadas al deporte escolar parece que su finalidad es conseguir resultados y conseguir medallas y profedios. Por lo tanto diríamos que ese proyecto educativo y ese papel que deben ocupar educadores y padres debe ser para vigilar y cuidar que esa orientación educativa que tiene el deporte no se pierda ni se salga de esa guía que debe marcar un proyecto educativo. Otra cuestión importante a abordar también es que estamos hablando del tiempo de ocio o el tiempo no lectivo de los escolares que es donde se generan fundamentalmente una serie de hábitos porque estamos hablando de una ocupación voluntaria de ese ocio por lo tanto diríamos que hay que apostar por un ocio saludable que sirva a lo largo de la vida que sirva por desarrollo personal y social que tenga un carácter de un cargador despolkador has que sirva que sirva y gar Gracias. 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 Tenemos que intentar saber lidiar o saber actuar ante prácticas selectivas, competitivas, donde se discrimina por ser menos competente o porque, de alguna forma, hay alumnos que no tienen esa capacidad para saber actuar dentro de ese contexto. Por lo tanto, volvemos a insistir en la necesidad de que la finalidad fundamental de esta práctica debe ser integrar, debe ser educar, debe ser favorecer una práctica más integradora y más colaborativa. Y ya para acabar, la última idea es que cada vez es más necesario que podamos revisar estos modelos de hipoteescolar, que podamos cuestionarles, que podamos actuar desde esa propia revisión con una mejora. Gracias. Sería muy interesante ver cómo el proyecto de deportes en Colombia realmente atiende a esos principios que comentábamos antes y le digo una invitación a los presentes a que puedan plantearse la necesidad de hacer este tipo de estudios o revisiones que seguramente van a ayudar a mejorar la propia práctica de deporte escolar dentro de Colombia. Gracias. Gracias. Bueno, profesor Antonio, muchas gracias. Invitamos ahora a la profe Rosa Mendivenso y a los estudiantes les recordamos, por favor, ir tomando sus preguntas. Ahora finalizada esta segunda ronda de respuestas, podemos hacer un espacio para que ustedes puedan ir formulando esas preguntas que tienen ya previstas. Bueno, los fines y propósitos del deporte escolar para el programa TEC básicamente y el más importante es una formación integral para estos estudiantes que hacen parte de cada una de las instituciones distritales que nos acompañan dentro del propósito. Y esa formación integral se ve reflejada en que ellos tengan otros espacios diferentes, habitualmente a su colegio, al parque, a la piscina, a otro escenario que les permitan compartir con esos compañeros. Y no, a pesar de que siguen siendo los mismos estudiantes con los cuales se desplazan en vía una ruta, se desplazan muchos caminando, dependiendo el escenario y el espacio donde se desarrolla el centro de interés, esto les permite a los niños interactuar con otros estudiantes y otras personas y aprender a comportarse de maneras distintas. Normalmente los chicos cuando están al interior de su centro de interés o dentro de la institución se comportan de una manera diferente, además porque comparten la mayoría de su tiempo con estas personas. En el ejercicio que nosotros hacemos y es una evaluación que se hace de manera permanente como coordinadora territorial, coordinadora pedagógica y un coordinador operativo, se hacen ese tipo de acompañamientos y se visualiza que los comportamientos cambian un 100%. Esto les permite a los niños tener una experiencia, una expectativa diferente de los comportamientos de los otros. La parte que enriquece el proceso como formador y profesores de educación física que están al interior del programa es que ellos evalúan esos comportamientos. Los niños pueden entrar a evaluar si realmente yo me estoy comportando bien en mi clase, en mi sesión de clase, en el trayecto de la ruta, puede llamarse de mi desplazamiento, cómo me comporto en diferentes situaciones. Esa formación integral para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque son chicos que tienen bastantes dificultades en comportamiento, en violencia, en consumo de sustancias psicoactivas. Vuelvo y hago la claridad que obviamente no son todos, pero pues ese ambiente hace que desafortunadamente se vean contaminados muchos niños que están alrededor de ellos. Indudablemente seguimos con el modelo del cual se habla tanto y es el tema de detención de talentos. Para el instituto también el programa es detectar esos posibles talentos e irlos encaminando hacia un ejercicio deportivo. Pero más que hacia el ejercicio deportivo también es como ellos vean una opción de formación integral para su formación como adulto y no como el momento del colegio, terminó mi colegio y busco otra opción, sino como un camino de calidad de vida para esos deportistas. Dentro del programa de nosotros existen alrededor de 45 o 50 deportistas de alto rendimiento que hacen parte del proceso de formación como docentes. Para los estudiantes también es motivante ese ejercicio y ver a un deportista de alto rendimiento que es quien dirige su sesión de clase, que es quien le está formando en diferentes aspectos de la vida y también los motiva y se vuelve como un ejemplo a seguir por parte de los niños y de los usuarios del programa. Utilización del tiempo libre siempre está inmenso dentro de nuestro ejercicio, a pesar de que muchas de las instituciones que nosotros atendemos son de jornada única, doble jornada. Una de las particularidades que tienen, yo tengo dos instituciones hasta el momento asignadas, el cual hace que haya una diferencia grandísima. Una que es jornada única, que el programa está establecido dentro del programa, dentro de sus horas cátedra saben que tienen que estar con el profesor de karate, de judo, de gimnasia, de baloncesto, y el otro colegio que es doble jornada y atendemos como centro de interés. Eso hace que veamos la realidad donde el centro de interés funciona como mi opción y el otro sabe que está establecido y el lunes y el miércoles atiende y debe estar en clase de baloncesto. Entonces, la utilización del tiempo libre, digamos que en estos dos casos que les planteaba la institución, a veces se vuelve un poco contradictorio para mí, porque uno es impuesto y el otro decide en qué momento asiste a la clase o a su centro de interés. Y lo que más le apuntamos es un tema de comunicación, un desarrollo de habilidades de los chicos, que aprendan a comunicar, muchos de los chicos tienen problemas en comunicación, no solo desde el colegio, sino desde su casa, que es donde radica la mayoría de la formación que recibimos como seres humanos, y esto hace que sea un poco más difícil para ellos. Hay una comunicación de manera constante con formador y, obviamente, el beneficiario que es el estudiante de las diferentes instituciones, y eso hace que exista una conexión agradable para ellos. Para mí es más importante que el niño, si yo hoy me siento dos horas a revisar la sesión de clase y el niño no me logró el gesto técnico, para mí es más importante que él comunique de manera asertiva. Claro, el proceso del desarrollo de esa habilidad, de ese gesto técnico, es un ejercicio y es un proceso, al igual que la comunicación, pero si el niño comunica, puede llegar a alcanzar otros objetivos puntuales. Muchas gracias, profesor Rosa. Yo creo que es mayor. Bueno, yo sí creo que es importante que ustedes sepan que yo también soy del currículum antiguo. Yo soy licenciada en Educación Física, en Recreación y en Deportes. Es un convito bien chévere. ¿Y por qué lo traigo a lugar? Porque es que yo no puedo hablar de deporte escolar sino de Educación Física. De hecho, anoche cuando estaba escribiendo un poco sobre los fines y propósitos del deporte escolar, pues vienen siendo los mismos fines y propósitos que perseguimos con la Educación Física del colegio. Antes de abordar un poco los fines y propósitos del colegio en deporte escolar, quiero mencionarles que el colegio tiene una característica bien importante y bien particular. Nosotros tenemos, bueno, teníamos hasta el año pasado tres horas de Educación Física. Este año tenemos dos, pero hay una razón. Además del bloque de Educación Física, tenemos media fortalecida en Educación Física. Entonces los niños de grado décimo y once tienen diez horas de Educación Física en jornada contraria. Tiene media fortalecida en Educación Física. Pero además de esto, nosotros tenemos centros de profundización que funcionan en los grados séptimo, octavo y noveno, donde también abordan otras disciplinas deportivas, otras disciplinas artísticas y en otras asignaturas de conocimiento. Pero además de eso, tenemos los centros de interés que los niños de sexto grado y de primaria y preescolar asisten de forma voluntaria. Entonces es toda una gama de posibilidades de aprendizaje desde su realidad corporal. Porque yo pienso que el primer territorio de aprendizaje es el cuerpo. Y eso creo que todos como Educación Física lo tenemos clarísimo. Y obviamente que desde allí, como territorio de aprendizaje, es que se desbordan y se diversifican toda la cantidad de gamas, háblense a nivel deportivo, cultural, artístico, expresivo. Y por eso no podemos desligarlo porque todos aquellos corresponden a una gran área de conocimiento que se llama Educación Física. Ahora sí, podré decirles que cuando hablo de los fines y puntos de deporte escolar, están muy amarrados, como lo decía mi primera vez, a la atención. Uno, a la necesidad de los estudiantes. Y de ese tipo de estudiantes que nosotros tenemos. Es un tipo de estudiantes, un poco lo que decías tú, estudiantes que tienen una realidad social difícil. Son niños que tienen familias disfuncionales, que están inmersos en una violencia física y psicológica. Niños que sus entornos son violentos. El microtráfico es estudiar y vivir, el consumo lo es, la violencia familiar. Entonces, todo lo que uno haga por ellos en la escuela. Y si uno puede brindarles estos espacios de reencuentro, de ver que vale la pena y que construir vida, porque nuestro PI en el colegio se llama Construcción de la Cultura de Vida, porque para ellos, ¿qué es lo importante en ese medio? La vida. La vida que en cualquier momento puede ser arrebatada. Por el ambiente en el que ellos están inmersos. Entonces, sin de pronto organizar muchísimo un concepto de fines y propósitos, yo podría decir que el deporte escolar debe ser un proceso que debe conformar una formación social, cultural y de construcción de una cultura de vida. ¿De acuerdo? ¿Y qué debe haber dentro de ese proceso de formación y de fines y propósitos? Debe ser un deporte escolar, una educación física incluyente para todos. Debe evitar la especialización. De hecho, el trabajo que se hace en el deporte escolar en el colegio, desde la clase de educación física, desde los campeonatos y intercursos, debe ser incluyente para todo el mundo, pero debe tener una claridad de formación, debe ser un espacio, como lo dije anteriormente, un espacio de aprendizaje, de reencuentros, de equivocaciones, no de especialidades, ¿de acuerdo? El chico debe tener la posibilidad de reflexionar en torno a que él participar y él disfrute de un partido, por ejemplo, la ganancia es el juego, la ganancia es el compartir, la ganancia es la amistad por encima de la competencia. ¿De acuerdo? ¿Qué más se me quedaría por decir? Que el deporte, definitivamente yo dedico a los muchachos, el campo de juego es usted. De hecho, yo diría que en el campo del juego se deja ver absolutamente todo en ellos. Es allí donde los niños ponen en escena todas sus emociones y es allí donde ellos aprenden a controlar sus emociones y a equivocarse también. Y es en el campo del juego donde se puede construir cultura de convivencia y en el campo del juego donde se puede construir cultura ciudadana y cultura de paz, que es lo que más necesitamos. Bueno, los fines y propósitos del deporte escolar en el Colegio San Carlos son seleccionar a los niños que van a representarnos en las diferentes competencias deportivas que hay. Hay mucha moralina en relación a lo que debe ser el deporte escolar. Moral es bien, moralina no. Moralina es lo que uno comenta, es el público lo oculto, es lo que uno coloca en la página, lo que uno habla, en fin. Como cuando uno dice, no sea vivo, entonces uno dice, aunque no soy vivo, debo ser vivo. Lo que no debo hacer es avivato. El avivato es el que hace trampa. El vivo lo coloco yo como sinónimo de inteligencia, como el personal que utiliza las oportunidades deportivas para ganar, para hacer una canaza, para meter un gol, para hacer una buena recepción, el gol y gol, en fin. Yo considero que nosotros en el colegio buscamos eso. Y está implícito todo lo otro. Todo lo otro está implícito. Pero casi nadie habla de que se deben enseñar. Si tú eres profesor de voleibol, debes enseñar a recibir, a sacar, a bloquear, a moverse, todo eso. Entonces, primero ponemos todo lo otro y lo que en última. Entonces, digo yo, yo no tuve mucho que pensar, después de 30 años en el colegio, cómo buscar un concepto en relación con esto. Nosotros tratamos de buscar, los niños se presentan a la hora de entrenamiento para saber, más o menos unos 30 o 35 chicos, cuáles son los 18 que van a representar al colegio. Por lo tanto, la motivación es personal y científica, es de adentro de cada niño. Y ellos, por la tradición que se tiene, ellos quieren representar al colegio. Entonces, a partir de eso, a partir de eso, de las técnicas y tácticas deportivas, es como nosotros después vinculamos todo lo otro. No lo hacemos al contrario. Tú debes ser niño responsable. No, es que debe ser responsable. Porque si al entrar al gimnasio, al coliseo, a las 2.05 uno se cierra la puerta y usted no estuvo a las 2.05, pues ya quiere decir que uno está siendo responsable. Entonces, lo que nosotros buscamos a través del deporte es que, a partir de las técnicas, las tácticas y el representar al colegio, los niños sean capaces de empezar a buscar, a aceptar al otro. El otro es más alto, entonces debe ser el poste. El otro es el que se mueve mejor a recibir en voleibol. Entonces, por lo tanto, va a ser el líbero. Y empezar a identificar y a identificarse. Una cosa interesante que tenemos nosotros allí, que no se ha comentado hasta ahora y no sé que algunos lo hacen, es que nuestras categorías en los torres que participamos son dos años. Digamos, son nacidos en el 2000 y 2001. Entonces, los niños del 2000, decimos nosotros, ustedes son los que van a representar y van a tener mayor responsabilidad en relación con el grupo pequeño, con el grupo que viene. Los niños de sexto grado llegan inocentes a observar que es tomar una ruta, que es ir a otro colegio, que es llegar allá, como se presentan, a donde entran. Entonces, ahí es donde el profesor, el entrenador, el educador, es donde involucra todos esos principios. El hecho de llegar a un colegio donde tienen que esperar afuera para que los dejen ingresar, llamar lista, hacer todo eso, pero el niño quiere sentar por encima de la barra y llegar rápido a la cancha de deportes. Entonces, eso ya está implícito en el desarrollo ya personal. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos es eso. Unos niños que tengan la capacidad y la constancia de utilizar su tiempo libre, que sean capaces de soportar el entrenamiento deportivo, porque en el deporte escolar está implícito el entrenamiento deportivo. Porque si usted hace cargas, está entrenando. Si usted tiene un niño en un estado y luego de un proceso en tiempo y en procesos deportivos, entrega a otro niño, quiere decir que hay entrenamiento deportivo. Ahora, a esa escala, precisamente el profesor es quien va determinando hasta dónde va. También depende un poco de los rivales, de los rivales con los que uno va a enfrentarse. O sea que esa parte de observar cómo va el otro, de compartir, de charlar con otros entrenadores, de ver las tablas de resultados, porque los terminados duran más o menos dos meses, un poco corto, pero es lo que tenemos. Entonces, a partir de todo eso, sí está implícito. Está implícito el revisar las notas de los niños, en revisar cómo el chico termina su clase a las 2 de la tarde, tiene partido a las 4 y media o 5, y cómo está la tribuna haciendo tareas, uno facilitando tal vez el computador, un espacio donde ellos puedan realizar las cosas, sus tareas para el otro día. Entonces, yo pienso que está en un común denominado todo lo que nosotros decimos. Pero, además de eso, y lo digo para los estudiantes nuevos, necesitamos también nosotros buscar un nicho. Cada uno de ustedes que va a ser profesor de educación física o entrenador de algunas especialidades, ojalá no tenga solo una, sino varias, debe empezar a buscar y hacerse conocer. O sea, mire, ese es un excelente profesor de fútbol, de voleibol, de atletismo, de natación. Conoce del deporte, está inmerso en eso, habla de esto, está actualizando. Porque tal vez este conversatorio, son nuestros puntos de vista, pero ustedes son los que están recogiendo nuestras experiencias, nuestros puntos de vista. Alguna vez en la FIEB, en la Universidad Pedagógica, en el 84-85, que era como los años que yo estudiaba, hicieron los conversatorios. A Jorge Luis Pinto lo aprendí mucho. Y no era del fútbol, sino era de esta cantidad de cosas donde uno lo vea en algunos momentos, en las materias aún no se los, no se los, no hay tiempo para enseñarles. Le dije a uno de los chicos que fue de la pedagógica, que si ya sabía entrar en un balón. Entonces abrió los ojos y me dijo, ¿cómo así? Que sí, es que hasta eso hay que aprender. Hay cosas elementales donde organizar el material. Pero revolviéndome a lo deporte escolar, nosotros necesitamos enseñar a los niños deporte, que el deporte que usted quiera, o deporte que en ese momento usted está dirigiendo, a partir de todo lo otro, está implícito. Porque no podemos decir, bueno, entonces no sería clase cívica. Entonces tú eres buena persona, tú le alcanzas el balón al otro, hay un balón que está dividido, entonces yo te digo, no, tú sigues. Entonces lo bajamos como mejor al niño que dijo que siguiera. Ese contexto es importante. El deporte es que llega primero, que hace más goles, que hace más canastas, que mete más puntos, en todo caso. ¿Sí ven? En últimas, allá van a ver. Van a ver eso. Ahora, el manejo pedagógico, eso es lo que tú decías, es el manejo, el profesor de conocimiento del grupo, hacer un sociodrama, revisar quiénes son los líderes, saber hacia dónde apuntamos, aceptar la derrota. No me gusta decir aprender a perder, y a ganar no, sino aprender a asimilar las derrotas que uno tenga, y ver cómo otros pueden ser, o los otros pueden ser cuarto puesto, tercer puesto, por el objetivo de estar con los niños. Esa parte los educa para su futura vida, para sus futuros objetivos, para las carreras que quieran emprender, como tú dijiste, pues para la vida en realidad, la vida real, que es algo que queremos, que todos nuestros muchachos lleguen pronto, y los con preparados posible. Gracias, profe Francisco. Y vamos al profe Fred. Desde el alcohólico, el objetivo es, el fin del deporte, que considero que el deporte es, una utilización adecuada del alcohólico. Tenemos unos chicos, que tienen una forma económica, de poder salir adelante, y lo que hace la organización, es prestar, y montar todo un aparato, para que eso se haga adecuadamente. Entonces, son los chicos colegios, que participan en actividades, desde el primer año de primaria, en las categorías. O sea, todo eso está realizado, para que ese tiempo libre, sea utilizado de la mejor manera. Una vez primero, el montaje es montando unas temporadas, los chicos tenemos diferentes temporadas, las temporadas se van, y que inician en octubre, y finalizan en mayo. Estos chicos, desde el primero de primaria, tenemos de primero a quinto primaria, tenemos un equipo que llaman festivales, donde no hay ganador y el perdedor, como tal. Algunos saben, un partido, muchos saben que le gane a otro, pero nosotros no tenemos marcadores, nada por el estilo. Los chicos todos son premiados, al final de las temporadas, con una medalla, eso es una de esas categorías, y al comienzo fueron modelos copiados, copiados de otros países, en una época, donde fueron traídos de los americanos, Pero la primera organización, fue dando una dinámica, de crear sus propios esquemas, con contenidos, tiempo de juego, escenarios, el espacio adecuado para la categoría, para la edad. Todo esto va permitiendo que la organización tenga un reconocimiento muy grande a través de los años, pero por ese mismo evolución que se ha ido dando, en cuanto a que todo tiene que ver con el desarrollo del chico, con la formación del niño a través de los años de la escolaridad. O sea, un chico está 14 años en su colegio, desde el primario, 13, 14 años, y durante todo el tiempo, ha estado haciendo sus actividades. Eso, no hace parte del currículo del colegio, sino que todos los colegios de la organización tienen actividades extracurriculares. Eso es lo que permite que se pueda hacer esa actividad bien hecha. Los padres pueden seguir a través de la página, o esas actividades. Nosotros tenemos un manual que se ha ido construyendo también, de comportamiento, de comportamiento para las barras, para los que nos llevan en el juzgamiento, que son los dos cálbitros, y la idea es que toda la comunidad funcione de manera armónica. Por esa razón, creo que ha perdurado en el tiempo mucha esta reacción, en el sentido de que gira con base a que las actividades se hagan bien, y se hagan socialmente bien. O sea, las peleas que se puede enfrentar son manejadas de acuerdo a un manual. Los profesores evitan tener conflicto. Los chicos, pues como tal, tienen sus problemas, pero realmente es mínima la problemática en cuanto a otra organización. En realidad no se persigue mejorar el... Puede que haya, como en cualquier edad, problemas de alcohol, de drogación, pero eso no es la generalidad, uno lo maneja socialmente de esa forma. Los chicos de esta organización, así como comparten en el deporte, comparten en sus clubes sociales, comparten en sus fiestas, es otra dinámica completamente diferente, pero el fin es que ellos tengan un adecuado uso del tiempo libre y lo compartan bien. Entonces uno de los chicos, por ejemplo, que se han jugado a la final, se hace esa muerte, y al rato alguien los despertaron a ellos hablando como muy buenos amigos. O sea, no es el ganar o el perder en ese sentido para ellos y para sus padres. Lo que lo activo ellos es compartir. Y no es como en otras... otro tipo de organización o de deporte cuando se busca. es que el resultado es un medio social, o sea, yo quiero ser reconocido, la única forma de salir adelante como ser humano es a través del deporte. Aquí el deporte pasa a la edad escolar de chicos y creo que el 90% no conforma equipos de universidades, ni conforma selecciones nacionales, ni va a ligas, ni va a clubes, nada por el estilo. Es una forma de utilizar tu tiempo durante la edad escolar. Lo hacen muy bien, se hace organizadamente, sí, pero hasta ahí no más. Gracias. Gracias, profe, profe, inicio. Bueno, gracias. Ya pues agregar aquí, aún más después de la exposición de los compañeros, para Sojote, básicamente, cuando, por inquietud de unos cinco o seis rectores, decidieron, dentro de los servicios que presta Sojote, donde incluyeron las actividades deportivas, pues se decidió, pues, sentarse, como decía, a hacer algunas cosas para invitar a los colegios, para que participaran, y pudieran, básicamente, integrarse, y básicamente socializar, y compartir los diferentes espacios de los diferentes colegios, ya que nosotros tenemos, igualmente, colegios que no, que quieren, no tienen la misma, como, tienen dificultades, algunos, para nosotros. en nuestra organización, hay colegios que, no tienen, tienen poca cultura deportiva, podemos decir, que están iniciando, hay otros que ya, pertenecen, no solamente a una asociación, sino a dos, entonces, realmente, lo que, estas personas, pensaron, fue, pues, ofrecer, ese espacio, donde toda la gente, se hubiera, integrar a los estudios, y se hubiera, a mil, una vez que estos niños, empiezan a participar, en estos eventos, pues, ya, se les vuelve, una necesidad, cuando un colegio, deja participar, en alguna actividad, en algún deporte, en alguna categoría, pues, ya los niños, empiezan a extrañar, y empiezan a exigir, y, lo que hace, eh, nuestra organización, y lo que hace, pues, estos eventos, es, durante esos colegios, que, inicialmente, a veces, no invertían, mucho, en sus actividades, porque, esto, para participar, en cualquier, organización, de ésta, se requiere, pues, una inversión grande, entonces, lo que hace, la organización, eh, ir, educando, y formando, o sea, uno de los fines y propósitos, que tiene esta organización, crear una cultura, de participación, saber, que hay que invertir, tener unos espacios, mejorar, de las condiciones, a los profesores, de educación física, y, eh, básicamente, es como, pues, ya, los profesores, presiden, escondimos las categorías, funcionan iguales como ellos, funcionamos, a la otra parte importante acá, es que, igualmente, para los profesores, eh, pues, esto sirve, como una forma, para, eh, entrar también, en la parte de organización de eventos, en la parte de, de, capacitación, y todos los aspectos, para, poder, presentarte, en la organización. Muchas gracias a, a nuestros ponentes, aquí, igual, hay varios puntos interesantes, en temas, en términos, de la discusión, que hay, respecto, a lo que debe ser, ese deporte, en la escuela, y, pues, hemos podido ver, una perspectiva distinta, de acuerdo a ese contexto particular, inclusive, desde, lo que el profe Domingo, y el profe Antonio, nos han presentado, un poco, desde la perspectiva española, que, ha sido, de gran influencia, para nosotros, en Colombia, pero, que, de todas maneras, una cosa, es, la perspectiva, que se tiene allí, en un país, con un nivel de desarrollo, distinto al nuestro, cierto, y otra cosa, es, como nosotros, acá, como maestros, y como entrenadores, aterrizamos, esos discursos, que vienen, de Europa, y como, ese discurso, aquí, se ha matizado, de acuerdo a nuestra realidad, bueno, antes de irnos, al break, que vamos a hacer, para tomar, un pequeño refrigerio, vamos a hacer, una pregunta general, que formuló alguien, del público, les agradecemos, responder, brevemente, en cuestión de, 30 segundos, 40 segundos, para podernos ir, a este momento, de descanso, la pregunta es, consideran, que los valores, educativos, que se pueden generar, en prácticas deportivas, federadas, o competitivas, son iguales, o no, con respecto, a los de las prácticas, deportivas, con un enfoque, lúdico, o recreativo, entonces, les agradecemos, ser, muy breve, profesor, domingo, y profesor, antonio, nos están escuchando, parece que no, me estáis esperando a mí, si, profesor domingo, no se escuchó, la pregunta, si, me puede repetir, es que, estoy siguiendo, la orden de las preguntas, que me habéis puesto, y no sé, si en esa línea, la siguiente, era, existen, es que, no lo hago muy bien, profesor domingo, esta es una pregunta, del público, que vamos a hacer, para responder, brevemente, antes de irnos a un break, para tomar un refrigerio, entonces, la pregunta es, considera, que los valores, o en casinos, que se pueden generar, en prácticas deportivas, federadas, o competitivas, son iguales, o no, con respecto, a los de las prácticas, deportivas, que son un poco, que son un poco, entonces, esta es una pregunta, para responder, brevemente, en una primera pregunta, antes de irnos a un break, ya, vale, muy bien, no está en la línea, de las preguntas, que yo tenía aquí preparadas, bueno, muy bien, yo, mi opinión, es, que, a veces, hablamos de los valores, del deporte, como si el deporte, en sí mismo, fuese, el, el elemento, portador, de, de esa magnitud, vamos a decir, se llama moral, eh, y, yo pienso, y, no soy el único, que el deporte, en sí mismo, el deporte, en sí mismo, no es portador de valores, los valores, se los da, el profesional, que está al lado, que está dinamizando, que está, mediando, entre el deporte, y el sujeto, que lo practica, o el sujeto, que lo aprende, por lo tanto, los valores, no estarían, no serían atribuibles, al deporte, competición, o deporte escolar, sino serían atribuibles, al entrenador, de deporte escolar, o entrenador, del deporte, eh, competitivo, sería él, el que realmente, vitalizaría, esa, ese potencial, que puede tener, el deporte, y le daría, lo plasmaría, en una realidad, bajo mi punto de vista, lo que ocurre, es, que justamente, los profesionales, o los responsables, en el mundo, del deporte escolar, en el caso, de la educación física, son mucho más sensibles, a esta vertiente, o esta visión educativa, ¿no?, formativa, mientras que, probablemente, los técnicos deportivos, de alta competición, o de un deporte más, elevado, bueno, tienen otros, elementos, que pueden llegar, a distorsionar, esos valores, que a nosotros, nos parecen, fundamentales, por lo tanto, no creo que sea, un tema, de, de deporte, competición, o de deporte, eh, escolar, o del deporte, en los programas, de educación física, sino, de cómo, el desarrollo, de los valores, puede estar, en la, presente, constantemente, en el, modo de, de hacer, del, del profesional, así, podríamos tener, entrenadores, de alto nivel, muy sensibilizados, porque sus, deportistas, adquirieran, y se movilizaran, en valores, deportivos, pero también, podemos tener, entrenadores, escolares, que están, pues, muy influenciados, por la consecución, del éxito, la consecución, de un campeón, y donde los valores, eh, posibles, educativos, informativos, quedan relegados, a una segunda posición, de hecho, lo que estamos viendo, en algunas experiencias, que se están llevando a cabo aquí, es de que, tanto los niños, como los padres, y madres, como los entrenadores, cuando se, mueven, en un mundo, donde, se ha incentivado, esa preocupación, y reflexión, por el comportamiento, social, y moral, del niño, pues, crecen, de forma, muy, muy, superior, a aquellos, entornos, en los que, se deja, al entrenador, a su libre, a ver el río, finalmente, acaba, movilizándose, por los medios, de comunicación, por el mensaje, que le va llegando, a través, de las influencias, mediáticas, del deporte, quiere decir esto, que cuando, se interviene, en la búsqueda, de valores, se puede conseguir, independientemente, de la edad, independientemente, del entorno, independientemente, de, el nivel, de, de exigencia, que, al que se somete, al deportista, creo, y con esto, sintetizo la respuesta, que no era la pregunta, que yo tenía aquí prevista, y que me estaba preparando, este, creo que los valores, es algo, que están presente, en el sujeto, y no, y no en la práctica, en sí misma. Gracias. Gracias. Yo creo que domingo, aún con el condicionamiento, ya está ahí. ¿Otra semana, si se la pregunta? Sí, 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 la he escuchado. Además, con lo que ha comentado, domingo, me ha quedado más claro, porque no estaba oyendo bien, desde lejos. Bueno, yo, coincido, plenamente, en el tema, de que, los valores, no bien condicionados, o bien condicionados, fundamentalmente, por, por los, por las personas, responsables del proyecto, pero, yo le añadiría un elemento más, que hay otros factores, que condicionan a esos, a esos técnicos, a esos entrenadores, como son, el propio modelo deportivo, de competición, que, obliga, a que, como, entrenador, tengas que ajustarte, a unas finalidades, que se plantean, dentro de esa práctica. Yo he sido, entrenador de alta competición, y mi fracaso, ha sido, o fue, el intentar, llevar un modelo alternativo, y, y, de alguna forma, desde una, tres lados, una visión más, más formativa, y educativa. Y, ese fue mi error, y, y lo pagué, abandonando, abandonando ese tipo de, de, de tarea. ¿Por qué? Porque el propio contexto, no, no la propicio para eso. Y ese contexto, viene determinado, por, por los factores, que están, influyendo, dentro de esa actuación, del entrador. Y ahí son, las, las propias, finalidades del programa, o del proyecto. Están los agentes sociales, que influyen, dentro de ese tipo de práctica. Están las propias, políticas deportivas, que condicionan, un modelo, u otro, a seguir. Y está también, la propia formación del técnico. La formación del técnico, debe, ajustarse, a, a unos, a unos principios, a unos valores, que no siempre son, los que uno, viene, por principios de, de, personales, Sino que, si tú entras en el mundo de la competición, sabes que tienes que, entrar en conflicto, con esos, los valores educativos, que tú, en muchos casos, quieres defender. Y ahí entraríamos un poco, en el propio conflicto personal, que se genera, entre el educador, y el entrenador. Si tú eres, eres educador, y te dedicas a la educación física, cuando se acaba, tu periodo de clase, y pasas al entrenamiento, en algunos casos, tienes que saber, simultanear, y, y complementar, tu, tu modelo, y tienes que, buscar otras finalidades diferentes, por ejemplo, el rendimiento, deportivo, no te permite, que, des participación a todos, que las normas, las fuerzas negociadas, por los participantes, que hagas uso de metodologías, que tú, desde un punto de vista educativo, consideras que son formativas, tienes que admitir, ciertas exigencias, del propio, del propio resultado, y de la propia política, en la que te encuentras, ¿no? Por lo tanto, es evidente, que, a veces, esas contradicciones, no siempre se asumen, o, no eres capaz, de saber, supervivir con ellas, ¿no? Es evidente, también, que el modelo, competitivo, no solo habla, de reproducción, del modelo social, o que da una prioridad, con los resultados, sobre el proceso, o que, da prioridad, también, a la directividad, sobre la autonomía, del jugador, o, o que, en muchos casos, también, tienes que asumir, que, el propio entrenamiento, no es saludable, ¿por qué? Porque, el realismo, el objetivo, hace que, tu cuerpo, se someta, a un tipo de esfuerzo, que, siempre, sea superior, al que tu cuerpo, es capaz de aguantar, ¿no? Porque, si no, no habría, que la mía, en el mundo. Entonces, todo ese tipo de variables, que van influyendo, en el entrenamiento, y que, el entrenador, tiene que asumir, o tiene que, respetar, y que, si no sabe manejar, o, o trata de, de, superar esa situación, pues, va a encontrar, en una, en un conflicto, personal, y, a veces, en un conflicto, que le hace abandonar, de ese, ese mundo, ¿no? Y, sobre todo, si lo, a veces, como yo lo padecí, en una etapa, pues, con veintipocos años, donde, empecé a subir, la responsabilidad, de llevar, un equipo, en la máxima categoría, ¿no? Por lo tanto, hay que tener muy claro, en qué situación, en el momento, con qué gente, puedes contar, qué colaboradores tienes, de qué forma, eres coherente, con tus principios, con tus, tu filosofía, de tu entrenador, y luego, también, hay un aspecto importante, de madurez personal, que, que te ayuda, a poder, superar esas situaciones, ¿no? Y, que no son más fáciles, sobre todo, si, si quieres conseguir buenos resultados. Por lo tanto, y, como síntesis de esto, diríamos que son dos mundos, muy diferentes, donde no es fácil, hacer compatibles, los mismos valores, donde la formación, que, con la que llegas, no siempre es la más adecuada, porque, siempre, te encuentras, con tener que tomar decisiones, si es una línea o en otra, y luego, el espacio, y el escenario, donde tienes que, que, que hacer uso, de este tipo de situaciones, a veces, no es el más propicio, porque, cuando estás en alta competición, hay presiones, de, la directiva, los medios de comunicación, de la propia asociación, del sponsor, de todos aquellos elementos, que están, confluyendo, en el mundo del deporte, de la competición. Si, si se me permite, no sé si tengo la posibilidad, ¿sí? ¿Puedo? ¿Puedo intervenir? ¿Puedo intervenir? Lo que, lo que, lo que ha expuesto, el profesor Fraile, para que se vea, con claridad, que no solamente, no solamente, se produce, este fenómeno, de distorsión, en el deporte, de alta competición, sino que, nos lo podemos encontrar, también, hasta en las clases, de educación física, y pongo un ejemplo, lo que yo creo, que todos hemos tenido, de una, u otra manera, próximo. Imaginemos, que, en secundaria, un alumno, que ya está jugando, o es un deportista, que tiene, un buen nivel, competitivo, o que ya está, incluso, en alta competición. Pudiera ser, que, por su comportamiento, en clase, o por determinados, factores, que yo tengo presentes, en mi currículum educativo, y ese sujeto, o no cumple, al final, la evaluación, con él, no fuese exitosa, es decir, que reprobara, o como decimos, en España, suspendiera. Eso le llevaría al profesor, a un problema, un problema grave, de comprensión, por parte de la familia, por parte del propio alumno, incluso, por parte, hasta del colectivo, de profesores, o hasta de la propia institución. Es decir, la incomprensión, de que prevalezcan, determinados valores, sobre, el aparente, éxito deportivo, de ese joven, o de ese futuro campeón. Eso me ha llegado a suceder a mí, y a otros muchos docentes, y, bueno, es un reflejo claro, de que los valores, pueden estar, potencialmente, en la práctica deportiva, es decir, que la práctica deportiva, puede ser un buen vehículo, para fomentarlos, pero que realmente, los dinamiza, los mediatiza, y los transforma, es el propio educador. No sé si me he explicado, espero haberlo dicho. Gracias. Gracias, el propio, venía muy amable. Bueno, invitamos a la propia María del Pilar, entonces, la respuesta es la pregunta, que es más concreta. Gracias. Yo creo que los valores, se pone en escena, y me está, bueno, se pone en escena, en el campo de juego, definitivamente, es allí, donde se ponen, luego los valores, pero si hay algo importante, y es que, la primera escuela, en constitución de valores, es la familia, luego la escuela, y los docentes, que contribuimos, en esa formación, no son diferentes, los valores son unos solos, uno, si respeta, respeta en la casa, en la calle, en la escuela, en el campo de juego, y en la vida. Entonces, no pueden ser, los valores para la lúdica, los valores para la competencia, y los valores para, para un evento diferente, los valores son, los que se construyen en casa, los que se fomentan en la escuela, y los que se ponen en la escena, de acuerdo a la situación, pero los valores son uno solo, y pienso que desde ahí, debe partir, que es esa, digamos, que es la realidad. Profe, Luis. Cuando alguien ha sido, como, educado, o ha tenido la suerte, de dar por un buen entrenador, que le, que le inculque a esos valores, básicamente de disciplina, de cumplimiento y todo, eso se va a ver, pues, reflejado, más adelante, en los resultados. Aquí la única diferencia, los valores que se ponen, son los resultados, y esto lo vemos en solo, de porcentaje, pues, los que nosotros, admiramos aquí en nuestro país. Esos que lograron, llegar hasta cierto punto, lo hicieron, porque realmente, tenían unos valores, muy, 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 si usted, si el trabajo no va a llegar a ninguna parte, si usted no tiene la disciplina, si usted no tiene la responsabilidad, va a ser muy difícil, y usted llegue, a donde quiere, estar. Y, a nivel de institución, de colegio, pues, si la diferencia, como digo, lo hace, se hace, se ve, en los resultados. A nivel, en los resultados. Es totalmente de acuerdo, con lo que plantean los compañeros, yo creo que, en este tiempo de, de posconflicto, en lo que hay que educar, usted, es la diferencia, usted, la diferencia, eso concluye mucho, porque, cuando yo entiendo, que el otro es más o menos, que yo, en el deporte, pues, no tengo por qué reducir, ningún tipo de estrategia, para, pues, subjeticia, para poder salir adelante. Y creo que, el profesor, por lo que dice el doctor, el profesor Plaskis, es el ejemplo, o sea, yo no puedo ser coherente, yo no puedo, estar en la línea, lamentándome, por una pérdida, haciendo los caballos, no sé de qué forma, y mostrar a los chicos, que hay que saber perder, si yo, en mi gesto personal, no lo puedo hacer. Yo siento que, que la coherencia, es importantísima, con el ejemplo, y eso es parte, de la vida, del ser humano. en mi gesto personal, con eso vamos a dar, porque hay muchas preguntas, las que son muy puntuales, pues, las que son muy puntuales, yo creo que los valores, de abajo, deben ser igual, que los de arriba, o sea, los de formación, deben ser igual, a los de arriba, y quería nombrar, a Phil Jackson, a, a Javier Barsas, a Guardiola, a Oshke, y últimamente, en la selección, o política, de los Estados Unidos, ellos lo que hacen es, lograr a través, de los valores, mantener el nivel deportivo. Aquí alguien, me hace una pregunta, dice, bajo los criterios, de selección, que se maneja en la institución, cómo se maneja en la inclusión, y la creación de espacios, de formación para todos los alumnos que se presentan. Bueno, es difícil incluir a alguien cuando va a ser seleccionado. Si se presentan 30 alumnos a una carrera y van a descargar solamente 15, cualquiera podría pensar que ese espacio es exclusivo y no inclusivo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos, además del ojo experto y los años de estar ahí observando a los chicos que como dije venían atrás, los de 2.000 son los representantes, los de 2.000 son los que están aprendiendo, de ahí se parte para organizar las cosas. Lo que hacemos es que todos los niños tienen la oportunidad de participar en esa pretemporada en igualdad de condiciones. Normalmente los niños son quienes hacen la alineación, la alineación no sino la selección. Los niños deberían ser capaces en errar, si son 18 niños deberían errar en unos 3, 4 o 5 alumnos que son los que no deberían pertenecer. Como así, tenemos del 1 al 15. Entonces, normalmente los niños apuntan y coinciden con el entrenador más o menos con los 10 primeros. Por alguna razón, ellos consideran que debería estar Fulanito y no Menganito, Juanito debería estar y no José. Pero normalmente, normalmente ellos llegan a la conclusión. ¿Quién es tu rival directo? José, sí, el José. Ahora observa José para que mires qué condiciones tiene y cómo puedes mejorar en eso. José es rápido, José dribla con la mano izquierda y la derecha y tú eres rápido pero no manejas en una mano. Entonces, ellos son capaces de identificar quiénes son los que deberían ser seleccionados. Ese es uno de los consejos del padre Sebastián, quien fue el fundador de la UFOL. Cuando llegué al colegio, yo vi que todos jugaban bien y me dijo, diles a los niños, diles a los niños que ellos son capaces. Es un valor importante, reconocimiento al otro, de quién es mejor. Quién debe conducir el balón, quién debe ir al poste, quién es el arquero, quién es el lateral derecho, en fin. Entonces, incluir a todos es complicadísimo. Se ponen metas diferentes a los niños. Tú eres 2001, tú tienes oportunidad al año entrante de participar, deberías mejorar tal cosa. Pero tratar de decir que en deporte escolar todos están incluidos, eso sería difícil o sería una mentira, a menos que los 15 que se presentan son los que van a representar al colegio. De hecho, cuando ya se presentan los 15, o ya se saca la selección, los chicos empiezan una dinámica interna para mejorar, para ser más cumplidos, para mostrar sus habilidades y sus destrezas en el entorno del equipo como tal. Es bien difícil decir, sería mentira decir que todos son incluidos o se crean otros espacios diferentes. Bueno, hacen dos preguntas, cómo observan y recogen y analizan la información de visualización en los cambios de comportamiento de los escolares, pues obviamente que participan en el programa. El programa tiene un grupo social que hace, digamos que un trabajo al interior de las instituciones, escogen obviamente una muestra, no todas las instituciones son impactadas y de esta manera les aplican una encuesta que el objetivo es visualizar el niño en tres momentos diferentes, como analiza todo el tema del comportamiento del papá al interior de la casa, al interior de la institución y obviamente también da su percepción el formador de cuál es el comportamiento y cuál es la forma adecuada o de qué manera ha evolucionado su comportamiento. Esto se ve reflejado pues en tres momentos, como se los decía en algún momento, pero al final del año se hace un análisis cuáles son esos aportes que nosotros como programa le hacen a los niños respecto al tema de comportamiento y pues digamos que la percepción más importante son los docentes que están al interior de la institución con los niños, el formador que hace parte, el IDRD, quien hace también de manera constante una evaluación y trabaja de manera, digamos que articulada con todo el tema de trabajo social con la institución. Me preguntan por qué solo el programa está en 17 localidades. El programa tiene una meta como IDRD de 50 mil beneficiarios. Este año se abrió la posibilidad de hacer un convenio con Secretaría de Educación, el cual entran a beneficiarse en 15 mil niños. Los intereses en particular de participar en el programa es de la institución. No es que nosotros vayamos y miremos esta cuenta con esta particularidad, la vamos a incluir. Debe haber un interés por parte de la institución. Deben cumplir también con unos parámetros que establece el programa TEC. Uno, pues que finalmente el interés siempre esté presente. Dos, que al interior de cada uno de los centros de interés de los cuales nosotros desarrollamos puede existir una articulación. No se trabaje de manera aparte como deporte. Y la institución, nosotros como IDRD, no demos una nota, un estímulo, una evaluación con respecto al proceso. Entonces, la institución que decide trabajar con nosotros, y si existen esos 50 cupos de los cuales el IDRD va asignando, dependiendo del interés, debe cumplir con unas particularidades. Deben existir unos mínimos de niños por centros de interés. Deben haber, por cada grupo deben existir dos impactos, con una duración de máximo dos horas, mínimo hora y media. Si esos parámetros no se establecen o no se llegan, digamos que a un acuerdo, pues difícilmente se va a poder hacer un impacto al interior de las instituciones, porque pedagógicamente tiene un peso teórico donde dice que debemos realizar una sesión de clase que tenga mínimo dos impactos, que tenga una duración de hora y media, dos horas, para que realmente haya un cambio y una transformación en los chicos. Dentro de la misma pregunta, él me afirma y me dice como que Sumapaz, Candelaria y Antonio Nariño no hacen parte del programa. Esa es la realidad. Algunas veces ellos se han querido beneficiar del programa, pero a veces son los mismos horarios que también no permiten establecer ese tipo de acuerdos. También es importante que ustedes lo tengan claro y es que los docentes en el colegio deben dictar una cantidad de horas establecidas por secretaría. Si nosotros ingresamos a la institución y quitamos hora y media, dos horas, pues eso genera cierta incomodidad al interior de los docentes, porque digamos que el tema de presupuesto, entonces ellos sienten que se están viendo afectados en el tema económico, cuando realmente el trabajo lo que se hace es trabajar en otras áreas y potenciar otro trabajo diferente hacia el ejercicio. Sumapaz, el año pasado se quiso vincular con nosotros, allá hay una particularidad y es que los formadores que digamos que quieran participar deben ser del distrito, son docentes que están directamente vinculados con el distrito, por lo tal pues el Instituto Distrital de Recreación y Deporte también es una entidad del distrito, no puede entrar a vincular ese tipo de población. Claro, si la vinculan desde Bogotá, los desplazamientos al interior y hacia afuera de la localidad, pues hace que sea un poco más difícil el desplazamiento, costoso, por eso siempre se busca que ese tipo de proyectos en la zona rural, pues que sean personas residentes de, digamos que en ese caso Sumapaz. Hace muchos años yo realicé un proyecto en Sumapaz y eran los profesores y lideraban el proceso, eran estos profesores, porque no les implicaban desplazamientos, moverse, y pues eso les facilitaba un poco el ejercicio de contratación, además era una entidad privada. Entonces sí es, seguramente y con el tiempo, y creo que el ejercicio también es poder vincular con esos 685 formadores más o menos que hay, si hay intereses en particulares de algunas instituciones que se quieran vincular, en algún momento se va a hacer, pero para que se haga deben cumplir con esas condiciones de una intención, dos, el tema de la participación dos veces a la semana y que cumpla con unos mínimos establecidos para la sesión de clase y también mínimos para el grupo que se vaya a desarrollar. Bueno, agradecerles a todos, a los ponentes, por esta primera parte del conversatorio. Recuerden que vamos a hacer un break. Les vamos a agradecer a todos ser muy breves en este espacio, porque no, por cuestiones técnicas, no se puede suspender la transmisión por streaming. Entonces vamos a tomarnos un break de 10 minutos, los invitamos a pasar a la salida del salón para tomar un pequeño refrigerio que está ofrecido por los estudiantes del énfasis de deporte escolar. Para los ponentes también los invitamos al break. Al profesor Domingo y al profesor Antonio los invitamos a que allá en su casa se tomen un cafecito, no será colombiano, pero por lo menos que se tomen un descansito mientras nosotros regresamos. Entonces, profe Domingo nos está escuchando. Entonces, en 10 minuticos regresamos con ustedes. Profe Antonio nos está escuchando. Sí, sí. Ok, entonces vamos a tomar aquí un break y en 10 minuticos regresamos, para que ustedes también puedan descansar un poco. Muchas gracias. Y deporte en edad escolar. Perfecto. Las voy a añadir a las otras dos y hago una especie de vaciado global. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Puedo empezar ya o me espero? Profe Domingo, ya puede empezar. Bueno, yo desde el principio he intentado hacer alusión a que creo que la preocupación por la terminología fue motivo, al menos en España, de levante, pues qué sé yo, los años 80, 90. Yo creo que eso ya se ha superado, ya no es tan importante si hablamos de deporte escolar, deporte en edad escolar, deporte en la educación física, como otras facetas que nos van preocupando más y que son las que yo voy a intentar hacer alusión brevemente ahora en esta última intervención mía. No obstante, bajo mi punto de vista, el término deporte escolar me lleva a pensar en una organización pseudo-federativa en la que se repiten los modos y maneras del deporte adulto, vamos a llamarlo así, y que se perpetúan en el niño. Parecería que el niño debe de acceder a una forma deportiva de orden superior y superitarse a ella. Esta forma deportiva es la del adulto. El deporte escolar lo que hace es llevar al niño el deporte federado del adulto para que de forma iniciática vaya entrando en él. Bajo el supuesto de que es portador de valores, ya he dicho mi opinión sobre los valores, y yo creo que en definitiva el propósito, ya lo he manifestado antes, último no es ese, sino que más bien es el de utilizar el deporte como una vía de potenciación ideológica. Mientras que la expresión deporte en edad escolar parece que suavice, parece que nos lleva a una manera más abierta de adecuar y adaptar las diferentes prácticas a las necesidades de los niños. El deporte en edad escolar parece aproximarse más a la idiosincrasia del mundo infantil y de acercarse a él. Respetar la evolución del niño y adaptarse a ella para ser respetuoso con esa evolución. Yo diría que estas son las diferencias, grosso modo, que hoy en día se podrían vislombrar entre deporte escolar y deporte en edad escolar. Pero bajo mi punto de vista, yo creo que hoy, lo que al menos yo entiendo, lo que nos debe preocupar más es cómo organizar y gestionar la oferta deportiva en edad escolar para que se adecúe a su mundo y a sus necesidades. Es decir, cómo responder a colectivos de niños y niñas con características dispares, con niños y niñas que tienen diferentes contextos culturales y sociales, niños y niñas que a veces tienen hasta dificultades para integrarse en el mundo del deporte. ¿Qué modelo? ¿Qué modelo de organización deportiva es el adecuado? Nos valen las viejas organizaciones basadas en campeonatos escolares que de forma temporal van, como diría yo, seleccionando hasta llegar a una jornada final en la que se va a celebrar el gran campeonato escolar estatal, donde veremos a los mejores niños, que no es ni más ni menos que volver a repetir el modelo adulto. Yo creo que ese modelo ya no sirve, ese modelo está caduco, hay que buscar nuevos modelos que estén en disposición de responder a otras inquietudes como las que he manifestado. Hasta ahora me da la sensación de que nos hemos fundamentado en lo que yo llamo planteamientos simplistas y reduccionistas. Es decir, pensábamos que conseguir un campeón era simplemente una cuestión de seleccionarlo, de detectarlo y entrenarlo. ¿Qué basaba con eso? Que basaba con haberlo ubicado y con que él aceptara querer entrenar lo suficiente hasta lograr el triunfo. Bueno, no yo, sino que ya diferentes autores muestran, esto no es así, no basta con ser un diamante en potencia, para que ese diamante en potencia acabe siendo campeón. Si es que esa fuera su legítima aspiración, la cosa es mucho más compleja. Y como es mucho más compleja, debemos de enterrar ese pensamiento, ese mito de que basta con querer para lograr ser un gran campeón. Se requiere una conjunción de componentes que den al mismo tiempo y de forma sinérgica las condiciones para el logro del éxito. Condiciones técnicas, económicas, sociales. Había algún estudio hace ya años que hablaba que para conseguir un campeón se necesitaba no menos de un millón de euros. Estoy hablando desde hace años. Yo creo que ahora esa cifra se duplicaría. Es decir, que simplemente desde el punto de vista económico habría que decirle al entrenador, al futuro aspirante a ser campeón, ¿dispone usted de una organización capaz de avalarle económicamente? Si la respuesta fuera no, pues reduce usted porque no lo va a conseguir. En ese sentido, las estructuras piramidales que hemos promovido, yo mismo he promovido y en mis libros las he puesto, estructuras piramidales que venían reflejadas en esquemas, dibujos, en los que había una base en la que utilizábamos términos como práctica multideportiva o fase inicial de contacto. Y posteriormente íbamos añadiendo pisos que iban poco a poco mostrando el camino hacia la cumbre de la pirámide, pisos en los que hablábamos de formación monodeportiva, desarrollo en una práctica, especialización y competición. Bueno, estaban muy bien, son muy bonitas, son muy fáciles de comprender, parece que las cosas vayan a funcionar así, pero son excesivamente simplistas, como he dicho antes, y me parece que forman parte más de nuestro imaginario que de la realidad. Es fácil de entender, pero es falsa, es infierta. Las cosas no funcionan así, o por lo menos no funcionan así para todos los deportes. Algunos deportes es posible que sí, la gran mayoría de ellos, el itinerario de un deportista, o al menos el itinerario de un deportista normal que no va a realizar una carrera hacia el logro de una medalla, no funciona así. Los deportistas o las personas en su práctica deportiva, pues son muy alternativas. Ha habido una fase de la vida que voy al gimnasio, luego al cabo de un año dejé de ir, luego me hice novio y ya abandoné totalmente, luego en la oficina encontré a alguien que me invitó de nuevo a regresar a una práctica deportiva, por lo tanto el camino es un camino más propio de un esclavo que de una guía lineal. Diversos estudios preocupados por cuál había sido el itinerario de los deportistas medallistas olímpicos, por ejemplo en Francia, una época en la que esto pareció preocupar mucho, mostraron y asombraron por qué nos hacían ver que muchos, no todos, muchos campeones habían accedido a la práctica deportiva en la que habían conseguido su medalla, su éxito, no muchos años antes del momento en que consiguieron esa victoria. Eso sorprendió sobre todo el mundo de la sociología del deporte, que pensaba que para ser un gran deportista había que seguir esa pirámide tan racional, tan bonita, tan simplista. Y nos dimos cuenta de que la práctica deportiva, incluso la del campeón, es una práctica compleja, asimétrica, rara y extraña. ¿Cómo entender entonces la oferta y gestión deportiva escolar? Si esos modelos de organización lineal parece ser que no funcionan, que estaban más en nuestro imaginario que en nuestra realidad. Bueno, pues tenemos que ir a buscar evidencias. Yo suelo utilizar una de ellas. Jill Klein, junto con Ken Harman, se les encargó en Europa que hicieran un estudio en profundidad de los modelos del deporte escolar en los diferentes países. Y, en efecto, nos iban mostrando cómo en algunos países el modelo del deporte escolar recaía en la responsabilidad de las federaciones. En otros países recaía más en la responsabilidad de los clubes. En otros, en el mundo de la educación física, en el mundo educativo, pedagógico. Pero, finalmente, si hubiera que elegir aquellos países en los que la organización era más exitosa, curiosamente, son aquellos países en los que se ha optado por un funcionamiento más en idea de red que en idea de trayecto lineal. Es decir, ¿qué quiere decir una concepción en red? Una concepción en red es que el sujeto, cuando vive, vive en hábitat y en ese hábitat tiene una diversidad múltiple de oferta deportiva. Y que quizás no hemos sabido interpretar esa oferta y ponerla a disposición del niño o de la niña e incorporarla también a los programas de educación física y, como no, también a la práctica escolar o extraescola. Estamos hablando de las ofertas que alrededor del niño, en su pueblo, en su ciudad, en su barrio, puede encontrar en los clubes, puede encontrar en las entidades municipales, puede encontrar el propio centro escolar educativo, en otros centros escolares educativos próximos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos habla Jill Klein y Kurt Hartman, que aquellos países en los que han optado por buscarle una lógica e intercomunicar a todas estas entidades para problemas al servicio del niño, el logro y la eficiencia ha sido mayor que en aquellos países que optan por esa visión mucho más simplista, lineal, de concepción del deportista a partir de una construcción racional. Yo me sitúo en ese momento, creo que la educación física y también, como no, el deporte escolar, para dar respuesta a esa variedad de público que tenemos en nuestras clases, de niños con torpes, niños que tienen dificultades para integrar el deporte en su propio estilo de vida, pero también niños con legítima aspiración a ser campeones para lograrlo, para dar respuesta a todo ello, muy probablemente tendremos que irnos desprendiendo de esa idea tan sencilla, tan aparentemente viable, pero irreal, e irnos a unas concepciones más complejas, pero más en conexión con la realidad. Eso querría decir, por ejemplo, ya finalizando este aspecto de la pregunta, pues que el profesor de educación física, su labor no sería tanto la de ser, valga la expresión, no peyorativa, de ser obrero dando horas de educación física, que es lo que nos ha pasado a muchos, durante muchos años, éramos obreros dando clases y horas, en este centro escolar doy 10 horas, en el otro centro escolar doy 20 horas, íbamos, cumplíamos nuestras horas y creíamos que así ya estábamos contribuyendo a nuestro compromiso. Pues yo pienso que posiblemente esa figura tiene que desaparecer y el profesor de educación física tiene que ser un auténtico dinamizador, no solamente de la práctica de la educación física, de la actividad física en su centro escolar, sino también vinculándola con todos los entornos donde se desenvuelve. De manera que no haya ningún niño que abandone la escuela sin haber pasado antes por un centro de fitness, por saber lo que es una sala de trabajo cardiovascular o una sala de musculatación, que sepa cómo funcionan los aparatos, que pueda haber ido a un club deportivo cuya especialidad es el tenis o cuya especialidad es la vela y que pueda haber también conocido las ofertas que existen en su barrio. Porque va a ser después, cuando salga de la escuela, donde realmente va a proyectar ese estilo de vida saludable que estamos pidiendo y que la sociedad del siglo XXI nos está pidiendo durante muchos, muchos, muchos años. Eso quiere decir que hay que enseñarle no solamente a él instantáneamente mientras es un niño, sino que hay que enseñarle pensando en que cuando van a ir a la escuela será un ciudadano y que como ciudadano tiene que gestionar su cuerpo. Finalmente ya, si me permitís la pregunta de las formas de enseñanza, yo creo que el mundo del deporte escolar, el mundo del deporte en general, siempre fue atrasado o retrasado con respecto a los movimientos de innovación pedagógica. Y creo que en este momento le está sucediendo exactamente lo mismo. Las maneras de enseñar en el deporte escolar, por mucho que algunos hayamos intentado acercarlas a los procesos didácticos propios de la escuela, está siendo muy difícil. El peso de tantos años de una enseñanza tradicional muy fundamentada en el contenido deportivo no está cambiando a la velocidad que quisieramos. ¿Hacia dónde debería de cambiar? Pues yo creo que igual que está cambiando en la escuela. Es decir, quitar el foco a la pregunta incluso que vosotros me habéis hecho llegar. ¿Cuál es la forma de enseñanza del deporte escolar y transformarla por la que creo que corresponde en este momento? ¿Cómo aprenden los niños el deporte? Porque quiere decir que la preocupación pasa de la enseñanza, que es lo que se enseña, se enseñan los contenidos. Y la trasladamos a quien aprende, el que aprende es el niño. Ese es el protagonista, es ese en el que tenemos que centrar nuestros intereses y nuestra preocupación. Es el sujeto que aprende, no lo que aprende, o por lo menos tiene que tener tanta o más importancia el sujeto en su proceso de aprendizaje que aquello que realmente está aprendiendo. Hablar de formas de enseñanza es hablar de contenidos, es hablar de cada uno de los diferentes deportes y cómo presentarlo a los niños. Hablar de aprendizaje es entrar en la nacionalidad del niño y partir de ella para facilitarle el camino al acceso a las diferentes prácticas deportivas. Bueno, en este sentido, pienso que todavía ese tránsito no se ha dicho, todavía en el mundo del deporte, los entrenadores, incluso los profesores de educación física, sigue dando mucha más importancia a las profesiones, los contenidos, las tareas, que el sujeto que aprende. A mis alumnos en las prácticas didácticas, se lo digo y se lo repito muchas ocasiones, ando tras año. Tenéis que dejar de centraros en vuestra ficha, en vuestro plan de clase que traéis en el bolsillo para impartirlo a vuestros alumnos, porque mientras estéis preocupados por las tareas que habéis diseñado en vuestros planes de clase, el centro de vuestra preocupación es ir pasando de una a otra actividad. O sea, cuando vuestro centro de preocupación no debería de ser hecho, sino centraros en el sujeto que aprende, cuáles son sus dificultades, cómo le voy a ayudar y cómo mi labor va a facilitar que logre el éxito. Mientras tengamos nuestra preocupación en la ficha de clase, en la que estamos dejando el interés que deberíamos de tener por el sujeto que da el pedido. Yo creo, y con esto finalizo, en este siglo, los profesores de educación física preocupados por la enseñanza deportiva, tanto en la educación física como en el deporte escolar, tenemos que tener una nueva mirada. Estamos en unos tiempos que requieren de mentes muy osadas, de personas con mucha creatividad y con mucho valor. Los profesionales de la educación física no podemos perpetuar las maneras con las que nos movimos en el siglo XX. Tenemos que incorporarnos con las nuevas maneras que se ajusten a los grandes cambios en los que estamos situados en el siglo XXI. Bueno, yo con esto finalizo. Quiero enviar un saludo cordial, no sé si me está pidiendo, porque no he pagado de hablar. No sé si está llevando a mí. Pero claro que estamos escuchando. Un abrazo muy fuerte a todos los que me estéis escuchando y espero que tengamos ocasión de vernos directamente a Luz y a la promoción en Lima. Y al resto, pues me gustaría que en algún evento podamos vernos y seguir discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias por llamar a la visita. Profe Domingo Brasquez, a nombre de todos los asistentes a este conversatorio, pues agradecerle. Brindémosle un aplauso al profesor Domingo. Y de verdad agradecerle, porque no sabemos, no es fácil para ustedes ya, esta es la hora de su cena, después de terminar su jornada laboral. Entonces agradecerle su tiempo y su consideración para estar aquí con nosotros un poquito más de tres horas conectado y atento a lo que estaba pasando. Entonces, profe Domingo, muchísimas gracias. Muy amable. Damos paso entonces ahora al profe Antonio Fraile. Muchas gracias. Sí. ¿Se me oye? Sí. Muy bien. Bueno, pues yo siguiendo un poco la estrategia de Domingo, voy a tratar también de sintetizar algunas de las cuestiones que se han ido presentando. Incluso en algunos casos voy a intentar dar algunas otras visiones que complementen la presentación de Domingo. La primera cuestión que yo quería abordar es relacionada con la forma de enseñar en el deporte escolar. Y sobre esto yo diría, o es la primera idea que me surge, es que el modelo de forma de enseñar está muy condicionado por el modelo de formación, o el nivel de formación que tienen los técnicos y educadores responsables de esta actividad. Por lo tanto, yo invito a todos los profesionales y a los responsables de los proyectos y programas deportivos que realicen un diagnóstico de cuál es la situación, a nivel de qué titulación tienen nuestros técnicos deportivos, cuál es su formación, cuál es la formación que deberían tener, cuál es su grado de profesionalidad en cuanto a si están trabajando con un contrato, actual de forma voluntaria, cuáles son sus preocupaciones por una actualización formativa, de quién dependen, de quién dependen en sus contratos, etc. Por lo tanto, diríamos que todos esos componentes y condicionantes que gravitan alrededor de la figura del entrenador pueden ser un condicionante importante para determinar la calidad de nuestros docentes, de nuestros entrenadores, en sí, aquellas personas que están llevando el peso de nuestra actividad deportiva escolar. ¿Por qué? Pues porque el grado de formación es la garantía de imponer recursos didácticos para poder actuar dentro de los técnicos. Una segunda idea que yo quería transmitir es que esa formación didáctica en muchos casos viene determinada por procedimientos y por estrategias que vienen reproducidas en el ámbito del deporte y de la educación física del escenario educativo en general. Por lo tanto, diríamos que sí, tenemos unos buenos referentes pedagógicos, si en nuestro entorno educativo, ya no sé universidad, facultades de ciencias del deporte, hay avances, hay estudios, hay investigaciones que desarrollan diferentes metodologías, diferentes formas de actuar en el aula y en este caso en el deporte escolar, tendríamos más garantías de que nuestros monitores, nuestros técnicos deportivos, nuestros educadores en sí, puedan actuar de una forma con más competencia, con más capacidad a nivel pedagógico y didáctica dentro de esos programas de grados y dentro de esa actividad pedagógica que supone el deporte escolar. La tercera idea que quería transmitir es de qué forma hasta ahora ha sido como modelo hegemónico en la enseñanza directiva. Para muchos, seguramente, sea la única forma de hacerlo, sea la única forma de entender la transmisión del conocimiento. Pero es evidente que dentro del ámbito de la pedagogía y dentro de los modelos innovadores de la enseñanza, hay otras metodologías activas que nos van a facilitar la implicación y una participación más comprometida y más personalizada de nuestros estudiantes. Por lo tanto, debemos tener presente que nuestros educadores, nuestros entrenadores, deben hacer un avance importante para que esa aplicación ecológica vaya más coherente o sea, más coherente con el desarrollo de los modelos. Anteriormente decíamos que no era fácil trabajar las enseñanzas directivas, la educación de ciertos valores, como la colaboración, como el respeto, como la solidaridad. Todos esos valores educativos exigen una mayor compromiso, una mayor autonomía del propio participante. Por lo tanto, debemos de apostar hacia esas metodologías, hacia esos modelos de enseñanza, que de alguna forma faciliten una implicación más activa y más personal de los propios alumnos y, por lo tanto, de los propios técnicos. Sin olvidarnos que ese camino hacia las enseñanzas, de las enseñanzas activas, no para ahí. Hoy día se están avanzando, concretamente en España, por una parte de un grupo de trabajo, donde se están ya poniendo en marcha investigaciones y estudios sobre los modelos no lineales, sobre la tecnología sistémica, todo aquello que de alguna forma ayuden a dar una visión más interreal del sujeto. Y esa visión holística que comentaba anteriormente en España. Otra última idea, o otra idea que quería comentar relacionada con esta pregunta que se hace, relacionada con el cómo enseñar, sería de qué forma esa formación pedagógica tiene que estar basada también en una educación social. La educación social es fundamentalmente dirigida a poblaciones marginales, o grupos vulnerables, donde están presentes contenidos no solo físicos, sino cognitivos, afectivos sociales, de las emociones. Y claro, todo ese tipo de contenidos, de alguna forma, nos van a ayudar a que el alumno, como decíamos antes, no solo sea más autónomo, sino sobre todo que tenga esa capacidad de tomar decisiones que le va a ser útil, no solamente en el deporte, sino en todo lo que va a ser su próxima actividad como ciudadano del mundo. Al fin y al cabo, estamos formando educaciones. Entonces, en los educadores estamos formando a niños, personas, que van a formar parte de la sociedad, o que forman parte ya de la sociedad, y que tienen que tener también su propio desarrollo personal y profesional, que les ayude a funcionar como personas más sociales. Y ya parece que apartado, y me parece que es fundamental entenderlo así, no podemos entender una tarea o un proceso formativo basado exclusivamente en la tarea de enseñar. ¿Por qué? Porque la enseñanza, que es la transmisión del conocimiento, del qué, el cómo, cuál, etc., no se entendería si no hay la otra cara de la unidad, que sería el aprendizaje. Y el aprendizaje como algo básico, que es precisar que nuestros escolares, nuestros estudiantes, nuestros alumnos, tengan conciencia y tengan una idea clara de cuál es el proceso que ellos están siguiendo para aprender. Por lo tanto, tenemos que hacerles ver qué estrategias, qué procedimientos son los que siguen a la hora de memorizar, automatizar, analizar, comprender, valorar. La famosa tasonomía del LUM nos puede seguir siendo útil. ¿Por qué? Porque de alguna forma esos procedimientos de capacidades cognitivas superiores son la clave para que nuestros estudiantes no solamente avancen en conocimientos, sino puedan desarrollar al máximo todo su potencial cognitivo que les va a ayudar a mejorar sus propias capacidades y competencias en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, diríamos que la fusión, la conexión en ciencia-aprendizaje debe estar siempre presente y los sentidos y las formas de enseñar no se pueden entender por separado, sino van unidas, sino van conectadas a una mayor toma de conciencia por parte del estudiante de ese proceso de aprendizaje que él necesita asumir, necesita tenerlo precisamente cada momento. El siguiente punto que quería abordar y de forma un poco más resumida, porque pienso que el profesor Plasker ya ha tocado los puntos esenciales, es el relacionado con la organización de la gestión del deporte escolar. En este caso, yo quiero entrar ya en una cuestión más puntual, que es mi experiencia como gestor deportivo. Yo he trabajado, aproximadamente 15 años, en gestión deportiva de unos órganos municipales. En primer lugar, en gestión municipal de un ayuntamiento pequeño, no he llegado a 20.000 habitantes, posteriormente una capital de provincia que no vivó, que supera los 300.000. Diríamos que la ventaja que se está generando en España en la organización y gestión del deporte escolar es que se están ofertando diferentes vías, diferentes procedimientos por parte de la administración y en diferentes niveles, a nivel nacional, regional y local. Todo esto genera diferentes visiones, modelos de práctica deportiva escolar y eso exige también que los responsables estéticos, y esa fue un poco mi labor como responsable de programas de deporte escolar, debiéramos, durante esa etapa, buscar soluciones y alternativas que pudieran servir para nuestros escolares buscando fundamentalmente la máxima participación. Diríamos que, en este caso, yo que he participado en los gobiernos de izquierda, el objetivo fundamental era cómo conseguimos que nuestros escolares no llegaran a buscar la reunimiento, porque estábamos hablando de etapas escolares entre los 8 y los 14 años, donde no es el objetivo fundamental, sino, en este caso, favorecer una práctica participativa o educativa y donde los monitores y los técnicos tuvieran una formación como educadores deportivos pasando por unas etapas que los posibilitaba la formación del profesorado o del magisterio. En este caso, también diríamos que era importante evitar las prácticas selectivas, las prácticas que suelo llevar a la competición y que, en algunos casos, limitaban el que aquellas poblaciones con menos potencial físico e incluso con menos medios económicos pudieran participar de estos programas. Para esta política es fundamental y para nosotros era fundamental desde aquellos años el disponer de instalaciones y de espacios donde pudieran los participantes hacer una práctica política, polivalente, polideportiva, donde no se buscaba una especialización de entrada y donde nuestros escolares debían buscar, como comentaba antes también, una conexión entre el programa de educación física escolar llevado por maestros especialistas con una formación de 3 a 4 años y con los entrenadores deportivos que, en este caso, están más limitados porque su formación no está tan ancha o tan amplia, sino que está más limitada porque son formaciones que se imparten de un programa de escuelas de un programa de edad. Pero sí, es necesario en este caso desde que los servicios municipales en España son ayuntamientos estén regidos y estén dirigidos por profesionales de la educación física. Estos profesionales de educación física, como es mi caso, seamos los que no solamente nos ocarremos de la gestión y la organización de ese deporte, sino también de actualizar, de dar una formación permanente a esos técnicos dentro de cada uno de esos programas de corte escolar. Pero ahí finalizando, yo quería comentar una de las dos experiencias de forma muy breve que he tenido la suerte de coordinar y de dirigir. Una de ellas, hace unos años, aproximadamente unos 8 o 9 años, era una experiencia que se realizó cuando yo ya trabajaba en la Universidad de Valladolid, donde yo trabajaba un profesional de unos 30 años, traía una experiencia de deporte escolar para niños de 7 a 10 años, donde nosotros queríamos que su proyecto de deporte escolar se basara fundamentalmente en fiestas regativas, que no siguiera un modelo de deporte competición ni llevara ningún modelo federativo recibido con las federaciones. Esto nos suponía, primero, con estar como educadores psicotécnicos a estudiantes del último año de magisterio o especialistas de educación física, que es estudiante del último año con lo cual ya tenían una buena formación pedagógica de 3-4 años de formación específica, disponer de instalaciones, en este caso utilizábamos instalaciones municipales, polideportivos, piscinas, como espacios abiertos, en parques, en entornos urbanos, como otro tipo de espacios no convencionales y más simbólicos que permitían una práctica más abierta, que en algunos casos incluso era una práctica compartida con los propios padres donde invitábamos a unos y a otros a formar parte de esas fiestas que se hacían fundamentalmente los fines de semana. Eso que suponía que se reducía ampliamente el abanico de la práctica de competición se daba un enfoque más lúdico y recreativo y se buscaba sobre todo que todos los niños y niñas pudieran participar de una forma coeducativa en una práctica mucho más menos arreglada, más abierta, con un mal periodo de alternativo, no hacía falta pistas reglamentarias, no hacía falta balones de alto coste por su precio y por su hacer marca registrada, sino que en muchos casos nos valíamos de material que se aportaba desde los propios centros, desde los participantes para, de alguna forma, hacer uso de él. ¿Cuál era el resultado de esta experiencia? Pues la valoración alta que tuvieron muchos padres y muchas madres al ver que sus hijos disfrutaban de la actividad y sobre todo tenían una participación antigua. Se nos decía que esos mismos niños que ese sábado habían estado durante prácticamente dos horas haciendo actividad física de forma muy jugada, muy divertida, sin ningún tipo de exigencia de movimiento deportivo, porque no había resultados para medir, porque no había árbitros sino que eran los educadores que hacían esa labor, con un coste económico muy bajo, con lo cual favorecía todo ese tipo de práctica muy extendida a nivel de barrio sobre todo, y sobre todo lo que más destacaba es que ese mismo niño cuando realizaba la otra práctica mucho tiempo se pasaba de más pequeño sin poder participar, con lo cual de esa hora, hora y media de práctica deportivo, claro, se producía diez minutos cuando venían a nuestro propio. La hora, hora y media, totalmente de participación, con el niño iba variando por diferentes espacios, por diferentes estaciones, iba pasando por diferentes prácticas, todas ellas reguladas por estos educadores a los cuales se formaban y se mantenían reuniones periódicas para hacer ese tipo de programa. Y la última experiencia es una experiencia que vamos a iniciar en próximo mes, en una de las provincias españolas, y es una experiencia que se hace, es un proyecto deportivo escolar, que financia también los municipios y surge de una cooperativa de una entidad que su fin no es no su fin de un canivo, sino es una finalidad de servicio social, que se contacta con la Fundación de la División y que lo que se hace es ofertar una actividad no deportiva, sino más bien de tiempo relativo, a niños y niñas dentro de esas cosas vulnerables que entendábamos antes, poblaciones de niños y niñas que sus padres están en paro laboral, que tienen unas deficientes situaciones sociales, entorno urbano, etc., donde las finalidades fundamentalmente son que está en presente la duración de valores como el de respeto, el trabajo en equipo, el afán de superación, el desarrollo de la humildad a través del juego, el desarrollo del esfuerzo y la cooperación para conseguir ventas comunes, etc., por lo tanto, no se trata tanto de conseguir mejoras técnicas, mejoras deportivas, en ese sentido de crecimiento y de resultados, sino formar a niños y niñas en los valores deportivos que el deporte puede ayudar y que la práctica de la cirugía física puede ayudar y que en muchos casos están ocultos porque la presión de las características deportivas, porque la presión de los clubs y a veces de los padres que quieren que sus hijos consigan ventas que no han conseguido, resultados a corto plazo y que se olvidan de lo fundamental que es utilizar este elemento de deporte escolar como un elemento educativo. Mi tarea de este programa es de evaluador, de evaluador externo, que me va a permitir de alguna forma tener un conocimiento y un seguimiento no solamente del programa en el sentido de ver si se van cumpliendo los objetivos del programa, sino también de hacer un seguimiento a través de entrevistas, a través de grupos de discusión, de los propios participantes y de los técnicos y coordinadores del programa. Espero, y con esto acabo, que toda esta información que voy a ir grabando a partir de próximamente, en próximas intervenciones o en una posible futura visita a Colombia pueda presentarle todos estos resultados, que es una forma de entender el deporte escolar con una visión y con una mirada alternativa a lo que estamos a los concordadores y a lo que nos viene diciendo en general las tradiciones deportivas, que como hemos dicho tanto el profesor Blas que como yo, su finalidad es puramente hospitalista de conseguir medalla a tanto plazo y de olvidarse del 99% de la población escolar, que es la que necesita realmente ese apoyo social y ese apoyo en la actividad física, que solamente lo vamos a ofrecer desde una perspectiva educativa. Y nada más, agradecer la invitación de la pedagógica, de la familia, como en este caso la persona que me ha invitado a trasladarle, a trasladarle un poco mi planteamiento. Espero que haya sido un poco de continuidad, si alguno de vosotros estuvo asistiendo a las jornadas que estuve hace dos años, que también coordinó la familia organizadas por con un deporte, donde muchas de estas cosas yo ya estaba transmitiendo y donde espero que algún día se escuchen y se trate y se plasmen en proyectos con una orientación puramente educativa, porque esto es lo que realmente no solamente serviría para utilizar el valor expectativo del deporte, sino para toda la sociedad, porque al final y al cabo los impuestos les pagamos todos y el deporte no puede ir solamente a una minoría y solamente a los que tienen un gran nivel. Esto es como que en las escuelas solamente se atendiera a los niños que tienen un alto nivel intelectual. La escuela está abierta para todos, el deporte escolar y el deporte escolar para todos. Y nada, muchas gracias y queremos aburrirnos por allí. Profe Antonio, muchísimas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso al profe Antonio. Profe Antonio, agradecerle su tiempo, su disposición, como siempre, para usted estar compartiendo con nosotros aquí todo este rato tan extenso y estar siempre con la mejor disposición. Luego le enviaremos el video que se grabó de este conversatorio para que usted también tenga un poco más de contacto y de noción de lo que los otros ponentes presentaron aquí en el espacio. Entonces, Profe Antonio, muchísimas gracias y que descanse. Buena noche. Nada, gracias a vosotros y encantado de poderos ayudar y cada vez que contéis conmigo encantado de ayudarnos. un abrazo. Gracias. Terminando entonces ya con la presentación de nuestros ponentes internacionales, vamos a aprovechar, hay varias preguntas que han formulado, la idea es que en este rato que nos queda que podemos compartir con nuestros ponentes que nos están aquí acompañando de manera presencial, podamos discutir como las que son un poco más generales y sobre todo aprovechando la experiencia y la experticia de cada uno de ellos desde su campo de trabajo. Hay dos preguntas que me parece que pueden centrar muchas de estas discusiones. Una es hablar sobre el deber ser de la relación del deporte que se hace en la escuela con el deporte que se hace en el deporte de rendimiento, deporte asociado, federado, como lo queramos llamar. cada uno de ustedes, la profe Rosa desde la experiencia de líder, el profe Francisco, el profe Freddy, el profe Luis, un poco desde la experiencia de las asociaciones y de los colegios privados de estratos 4, 5 y 6 de nuestra ciudad y la profe Pilar desde su experiencia de trabajar con deporte en un colegio público, ¿cómo consideran ustedes que debería ser esa relación entre eso que se hace desde el deporte en la escuela, eso que promovemos como una formación integral y lo que ese chico que va a dar ese paso de convertirse en deportista de alto rendimiento puede ver como una posible relación. Entonces, quisiéramos, si quieren, ahora sí ya desde ahí que está más cómodo, yo creo que el auditorio los escucha bien, que nos contaran un poco esa perspectiva, ¿cómo se maneja en TEC esa visión y esa relación de lo que se está haciendo el deporte escolar con lo que se hace es el deporte federal? Bueno, TEC tiene un espacio que se llama semilleros, estos semilleros son aquellos chicos que identifican al interior de los centros de interés de los cuales solamente hacen el ejercicio para que sean deportistas de alto rendimiento. Esa detención de talentos lo hace una persona capacitada y profesional como en ese ejercicio, normalmente es un contacto para la grabación y para el streaming. Ok, ok, perdón. Normalmente quedan las evidencias y esa detención de talentos que los hacen personas profesionales en toda el área deportiva. Yo como coordinadora territorial veo que hay una falencia y es cual. Está en el centro de interés de nosotros, llega otra persona, lo identifica y empieza a hacer el ejercicio como la transición para que pase a una liga, a un club y demás. Pero esa transición entre liga, club y federación hace que el niño desista en el proceso y en el camino de ese ejercicio. ¿Por qué? Porque para pasar a liga, para pasar a un club debe tener y debe pagar unos recursos de los cuales la población de las cuales nosotros tenemos son muy pocas las personas que cuentan con un recurso de pagar 60, 70, más económico, 120, 200 mil pesos. Eso hace que tenga, yo pensaría que una dificultad. El año pasado en la administración anterior se había hecho un ejercicio de si se al interior de los colegios se conformaban unos clubes deportivos les hacían unas exoneraciones y esas exoneraciones le permitían al niño seguir su transición en la liga, en el club y poder competir y tener digamos que un respaldo económico. Todos sabemos que ir a competir a Cicia Girardot tiene unos costos de hotel, de traslado, de alimentación y demás recursos pues que obviamente en algunos casos los chicos no lo tienen. Se hizo todo el proceso dependiendo el interés obviamente de la institución que eso sí tiene que erradicar el interés y digamos que el PEI y toda la parte administrativa que realmente está interesada en la conformación de ese club o de ese colegio deportivo pues se hacía el ejercicio. Les tengo que decir que eso quedó como en un proceso de transición se quedó ahí se acabó la administración y ya esta administración no se pudo recuperar esos intereses en particulares que era recuperar esos niños que en algún momento podían llegar a ser una representación muy buena a nivel Bogotá a nivel Colombia. Hoy en día ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es muy libre. Se reúne con la mamá se les dice mire estas características tiene su hijo puede llegar a participar a nivel de competencias nacionales internacionales pero usted debe hacer un aporte a una liga y a un club. Si no lo tiene pues desafortunadamente en algún momento del ejercicio pues obviamente se ve troncado todo el componente de formación deportiva como persona como futuro que seguramente puede ser delimitado desde una formación como deportista pero desafortunadamente esa transición entre un programa y otro no ha tenido digamos que una búsqueda exitosa creo que la administración y en manos de la gerente Melisa Álvarez ella está en un ejercicio de poder llegar a apoyar a esos deportistas que de una u otra forma uno de los objetivos del programa es eso es identificar a esos deportistas de alto rendimiento entonces creo que esta administración y el objetivo es poder trabajar pero pues a esta fecha es un poco difícil el ejercicio y poderlos digamos que decir si hemos detectado muchísimos talentos es más dentro de nuestras obligaciones contractuales están detectar posibles talentos deportivos claro yo puedo hacer el ejercicio desde mi experiencia que seguramente no puede ser suficiente para con la persona que hace ese proceso y que está encargado de esa detención de talentos pero se queda en eso en una detención y si la familia tiene el recurso pues obviamente trasciende a ese ejercicio la idea es un poco desde la perspectiva tuya como profesor como entrenador del colegio de San Carlos ¿cuál debería ser el ideal de esa relación entre ese deporte que se hace en la escuela y el deporte federal y el deporte asociado? inclusive conozco por experiencias de ustedes en el San Carlos de chicos de ustedes que han llegado a jugar el deporte asociado al deporte federal entonces idealmente ¿cómo debería ser y cómo está funcionando en el caso de ustedes? Bueno, perfecto en el caso nuestro básicamente estamos satisfechos digo yo de alguna forma con el trabajo y el proceso que se hace dentro del colegio ha habido chicos que salen al exterior básicamente a universidades americanas o italianas a jugar bolibol a jugar baloncesto algunos han sido dedicados por squash por fútbol y otros casos pero básicamente nosotros es la familia la familia quien los lleva los lleva y los vincula a esta otra parte de ese otro estadio algunos chicos también han ido a fútbol baloncesto profesional acá en Colombia pero nuestra injerencia como tal es básicamente cuando nos preguntan cuando charlan con nosotros que beneficios tiene que posibilidades familias que justamente cortan ese proceso dicen primero debe ser un profesional tenemos un caso de un chico que el papá fue convocado por millonarios y le dice mire eso puede jugar cuando tenga su título académico él es odontólogo en ese momento sus hijos ya están grandes están en el colegio andino pero no siguió con la carrera no lo ven como una forma de vida además de apoyar y en algún momento contactar a los chicos con las entidades de deporte profesional realmente no no hacemos mayor cosa no se hace más que eso como comentó Fred en algún momento algunos chicos ni siquiera participan en la universidad con los equipos representativos de la universidad algunos otros sí y se contentan con la parte de deporte interno los torneos interroscas interfacultades que hacen en las universidades yo creo que debería haber un poco más de apoyo de parte nuestra pero no hay una persona encargada en ese caso del colegio como tal pero no es de educación física es un consejero vocacional que hace cartas y vincula a los chicos de acuerdo con su con su nivel de interés y su nivel académico organizando con su nivel deportivo para vincularlos en universidades casi siempre en universidades gringas en universidades de Estados Unidos la primera de la pregunta que había con respecto al deporte escolar y deporte nada escolar yo creo que en las organizaciones sí se hace especialmente en la Uncoli porque en las organizaciones curriculares hay mucha escuela de formación y hay selecciones entonces en algunos corajos como comentaba Pacho no tiene tiempo de hacer escuelas de formación sino tienen selecciones pero hay colegios que sí hacen ese deporte en la edad escolar yo creo que las organizaciones de las organizaciones de las liga de las federaciones para que llevemos a los chicos allá pero ha sido imposible primero porque nuestras actividades son casi que hasta las 4 de la tarde muchas veces hasta las 6 de la tarde y un desplazamiento un chico que queda en la 200 hasta la liga que generalmente es el Sanitre pues tanto para los padres como para ellos es muy complicado entonces esa desarticulación no ha permitido que haya polos de desarrollo en sitios de Bogotá hay tal vez en el Tunal hay en en Suba hay en en la 80 pero hacia el norte Servital no cuenta para nosotros como organización entonces nosotros tenemos un total más o menos de 12 mil participaciones de chicos del año en todas nuestras actividades es un número bastante significativo de esos cuales más o menos son unos 500 niños son en gimnasia en ninguna parte de Colombia se ve gimnasia con 500 niños y esos son desperdicios que hay en cuanto a que no hay una gestión deportiva en Bogotá por eso y si vemos ajedrez y si vemos el fútbol tenemos niños bueno el fútbol es un deporte más masivo pero tenemos la gimnasia el voleibol que no es tan masivo entonces cuando llegan a tratar de hacer esa sinergia con nosotros lo que se siente la organización es algo utilizada porque solamente son aspectos coyunturales ah tenemos superate venga y vamos a llenar unos cupos y ustedes participen pero no hay ninguna coherencia en eso con mucho hemos ido a infinidad de reuniones con Pacho también en su época y no ha sido eso lo que lo que despierta el interés para que los profesores colaboren con los chicos en ese sentido porque yo creo que si se puede hacer lo que pasa es que estamos andando por caminos muy diferentes en deporte escolar y en nuestra organización particularmente en deporte escolar en la edad escolar y en la y en deporte escolar se hace y se hace muy bien pues tenemos escenarios de todo tipo mejor implementación excelente entrenadores pero se queda solamente ahí en ese nicho que llaman igualmente para Socolde pues sucede lo mismo pues como siempre hemos estado atentos a las invitaciones que ha hecho el IDDD que ha hecho los superantes de diferentes ligas para que los muchachos puedan ir y participar allá eso se vuelve muy difícil muchas veces pues estos niños se han acostumbrado a que pues tienen básicamente pues todos los implementos el apoyo la ruta los profesores y de pronto llegan a una liga donde realmente no los atienden de la menor forma entonces un muchacho dura básicamente un mes o esto y está saliendo porque no son atendidos igualmente si logran entrar en una liga y por su desempeño atlético logra estar ahí pues termina en una liga que hace los torneos nacionales en donde cuando un niño de Bogotá tiene que desplazarse hasta Paso en bus para ir a jugar entonces pues un padre familiar no va a entender nunca eso de que no es que pues la liga no tiene entonces solamente toca pues en bus y llegan los niños allá y el mismo día que llegan juegan eso es una serie de cosas que por eso es muy difícil que haya realmente como que se pueda trabajar en Bogotá y es en Bogotá desafortunadamente porque uno escucha y oye lo de Antioquia y lo de España y ve que pues ellos están bastante a mirar en donde está la parte por ejemplo en donde se le puede ayudar al muchacho en la parte educativa porque aquí cuando alguien es un talento y quiere ser futbolista profesional entonces se encuentra con el entrenador que le dice bueno usted quiere jugar o estudiar y entonces lo pone porque el muchacho no va a hacer más sacrificios que los que le queda para participar en un horario normal de entrenamiento eso se ha hecho muy difícil y lo que uno ve en nuestras organizaciones son solamente padres dedicados padres que quieren cuando un padre ve que su hijo pues tiene un talento para una actividad por lo general son actividades individuales no en conjunto cuando un padre ve eso pues se dedica a su hijo entonces lo acompaña todo el día a la agiliza a la natación al atletismo al tenis a lo que sea y lo lleva para que él llegue pronto a figurar en alguna parte pero porque ese padre está dedicado totalmente a ese hijo pero al futuro lo que va a encontrar es que él también va a llegar el momento en que su hijo tiene que decidir si estudia o juega ¿qué va a hacer? o va a ser tenista o va a ser atleta o va a estudiar ya pues yo tuve la oportunidad de trabajar en el colegio San Juan de Inglaterra y realmente la experiencia fue de padres que se gastaron 6, 7, 8 años con sus hijos y cuando llegó un momento en que ya casi que estaban seleccionados para estar en un equipo eso el papá dijo al niño entonces que estudia o juega entonces también que es como eso la prioridad para los colegios en los que nosotros estamos es como que el papá dice primero pues estudiar y realmente la ciudad la organización deportiva los directivos no colaboran casi en nada para que un muchacho de esos realmente pueda hacer las dos cosas porque eso es posible y pues esa sería la idea que un muchacho además de deportista pensara su parte profesional bueno yo estaba tratando de organizar un poco esta respuesta esta pregunta yo tengo que hablar del deporte escolar primero dentro del colegio dentro del colegio en la primera intervención que yo realicé yo dije yo dije que el deporte escolar pertenece a uno de los campos de formación que tenemos en la malla curricular de educación física nosotros tenemos cinco ejes temáticos o cinco campos de formación los voy a nombrar para que ustedes me entiendan por qué me voy a ir por ese lado tenemos un campo de formación que se llama cultura corporal otro campo de formación que se llama cultura deportiva otro campo de formación que se llama cultura recreativa condición física y desarrollo motriz y expresión corporal y danzas esos cinco campos de formación nosotros los abordamos en una malla curricular que atraviesa todos los ciclos de formación desde el ciclo uno hasta el ciclo quinto cada ciclo aborda esos cinco campos de formación dependiendo de la etapa de formación del niño ¿de acuerdo? entonces si vamos a hablar de cultura deportiva que es lo que nos convoca hoy acá entonces en el ciclo uno se trabaja desde una perspectiva de vivencias y experiencias en el ciclo dos que viene siendo tercero o cuarto primario se trabaja desde una etapa desde una desde una mirada de exploración en el ciclo tres se trabaja desde una parte de fundamentación y comprensión que es lo que necesitamos que el niño aprenda en cada ciclo en el ciclo cuatro ya es una etapa de apropiación y orientación donde el niño ya sabe por dónde irse y en el ciclo quinto que es décimo y once y la media fortalecida vamos a hacer la parte de proyección ¿sí? aplicación proyección y profundización ¿por qué los ubico y quiero hacer esa claridad? porque como estamos hablando de deporte escolar cuando trabajamos el campo de formación de cultura deportiva desde la clase de educación física nosotros abordamos diferentes manifestaciones deportivas a veces adaptadas al contexto y a los estudiantes ¿de acuerdo? o sea hay cosas que cambian ahí voy a dar un pequeño ejemplo si yo nosotros no contamos con instalaciones como las que pueden contar un liceo francés un colegio San Carlos no la tenemos los espacios son muy reducidos pero aún así nosotros desarrollamos algunas modalidades que nos pueden dar a conocer la reglamentación la lógica interna de otro deporte por ejemplo todos conocemos ese deporte alternativo que es el kickball que nos enseña que los niños puedan manejar toda la parte de reglamentación del softball o del béisbol ¿de acuerdo? abordamos en la clase de educación física diferentes disciplinas deportivas entonces en un periodo o dos periodos podemos abordar tres, cuatro disciplinas deportivas porque nosotros no pensamos en la especialización como tal nosotros lo manejamos hacia las tres dimensiones del ser una que es el saber entonces la parte conceptual lo que yo quiero que el niño conozca ese deporte el propósito los objetivos la parte de reglamentación la parte del hacer que viene a ser todo el proceso la práctica lo que yo quiero que aprenda en la parte de fundamentación y de juego y la parte del ser que es lo que hemos hecho bastante énfasis que es la parte de formación de valores del respeto de la cultura ciudadana de la convivencia entonces para dar y ahora sí respuesta ya que los ubico un poquito para dar un poquito ya una respuesta a lo que Amelia nos dice pues el deporte escolar está centrado uno en la clase de educación física brindándole toda la diversidad de manifestaciones deportivas con un carácter formativo eso es claro dos que dependiendo de la etapa de formación entonces el ciclo quinto es el que está liderando la parte competitiva interna en el colegio entonces con ellos trabajamos toda la parte de juzgamiento con ellos organizamos toda la parte competitiva con los deportes que trabajamos baloncesto voleibol futsal tenis de mesa lo que corresponde para poder trabajar en una cancha porque no tenemos nada más sino una cancha tenemos una canchita donde podemos manejar todo en esa canchita es que ponemos en escena todo lo que hablamos en las preguntas anteriores ¿de acuerdo? ¿qué pasa con el deporte en edad escolar? que ahí es donde vienen los centros de profundización de los centros de interés que se trabajan extracurricularmente o sea se trabajan en jornada contraria es allí donde los niños tienen la posibilidad cuando son centros de interés de escoger la disciplina que a ellos les interesa los niños han sido muy competentes los niños es algo muy curioso y es que los niños de este ámbito son muy competentes y son muy hábiles motrizmente quizás es la misma dinámica de vivir arriba en el cerro y tener que subir bajar que su condición física aflora otras cosas diferentes que de pronto en otros contextos no se dan entonces por no ir más allá ellos fueron campeones distritales en FUSA el año pasado no recuerdo en qué categoría porque no lo manejo yo lo manejan los profesores de los centros de profundización tenemos una escuela de circo que ha ha sido reconocida a nivel distrital que ha dejado obviamente ver pues toda la capacidad y el talento que estos niños tienen a nivel de habilidades tenemos una filarmónica que también los niños en los centros de profundización han trabajado pero a qué voy yo con esto a que esa parte de esta curricular que convoca que es el deporte escolar si tiene una relación se cultiva en la clase de educación física se fortalece se profundiza en los centros de profundización y en los centros de interés y se proyecta afuera ¿de acuerdo? ¿qué pasa con la media fortalecida? la media fortalecida trabaja un poco el deporte social entonces hace un trabajo más comunitario entonces si hay una relación bien estrecha entre el deporte en tramuros digámoslo así el deporte competitivo afuera y el deporte social que los niños de la media van a proyectar en sus comunidades que no solamente el deporte sino la educación física y cada uno de los campos de formación que nosotros tenemos en la malla curricular tiene un proyecto entonces el de cultura deportiva además de que tiene sus campeonatos internos tiene sus campeonatos afuera con su perate también tienen esos campos espérate que organizo un poquito esta idea que se me fue todo lo que es la parte deportiva lo tiene cultura deportiva el módulo o el campo de formación de expresión corporal tiene un proyecto que es la gala de fin de año donde se hace un festival de danzas con un tema específico la parte también se me quedó por fuera la carrera atlética que pertenece justamente al módulo de cultura deportiva que también lo organiza la media fortalecida y que los chicos obviamente tanto de la jornada mañana como de la jornada tarde se preparan para ese gran evento entonces participan colegios de diferentes localidades en la carrera atlética entonces ustedes se dan cuenta cada campo de formación que tiene la malla curricular corresponde y tiene un proyecto definido a cumplir en el término del año era un poco más o menos yo no sé si logré cumplir pero me tocaba hacer como esa retroalimentación para podernos ubicar un poco de cómo es que está organizado el deporte escolar allá en el colegio entonces más o menos bueno finalmente ya para cerrar nuestro evento que tiene que culminar antes de la una por temas aquí de logística y de organización del salón la última pregunta que queríamos hacerle y es a raíz de una pregunta que hace alguien del auditorio y dice que cómo vamos a formar en deporte escolar y desde la escuela si tenemos unos profesionales mal formados pero esa reflexión que hace esta persona en el auditorio creo que nos da bien para que ustedes desde su experiencia nos cuenten un poco cómo están viendo a nuestros profesionales de la pedagógica que están saliendo a trabajar con ustedes en cada uno de sus campos aclarando que los estudiantes que están ahí acá convocados hacen parte de la licenciatura en deporte pero cómo es un poco de forma breve que nos cuenten ustedes cómo están viendo esos profesionales que nosotros estamos formando para trabajar en el contexto de Bogotá en el contexto nacional en el campo del deporte escolar ¿quién quiere empezar? Bueno con relación a digamos que al proceso que hace y les cuento un poquito cuál es el ejercicio y el proceso que hace al interior de cada uno de los procesos de convocatoria al interior de los formadores existen tres digamos que categorías como formadores categoría uno es licenciado en educación física obviamente con tres años de experiencia categoría dos es técnico o tecnólogo pues obviamente en áreas afines y categoría tres son aquellos que están en proceso de formación o que llevan muchísimos años en el tema de ser deportistas empirismo y digamos que eso se ve reflejado obviamente esas categorías en un pago mes a mes se ve reflejado pues cada una de esas categorías hace una diferencia con relación a yo tengo a cargo más o menos 22 personas formadores de las diferentes categorías y uno digamos que a mi cargo hay personas que son deportistas sin ningún tipo de formación digamos que ir a la universidad licenciados de la pedagógica de UCA Senda y diferentes universidades yo pienso que vienen con una muy buena ganas de aprender y hacer a veces el pasar por la universidad te da unas herramientas teóricas pero si tú no las pones en práctica pues se va a quedar en eso en una teoría que seguramente al transcurrir de los años tengo que actualizarla si yo no la actualizo pues se va a quedar en eso creo que el ejercicio de los formadores que hay al interior del programa se fortalece de manera constante y lo digo por el programa hay unas personas unos profesionales pedagógicos que hacen de manera constante un tema de capacitación actualización de planes de esas sesiones de clase que les permiten obviamente plantearnos al interior de cada una de esas sesiones de clase lo que yo siempre les he cuestionado a los formadores inclusive a mis estudiantes de la nocturna les digo es que hago para que mi clase sea interesante que hago para que mi clase no se torne monótona y que el estudiante si tiene la decisión de irse se vaya si tengo todas las herramientas teóricas pero al interior de mi clase el tema pedagógico y metodológico no es el adecuado entonces creo que como futuros licenciados en educación física en áreas del deporte y diferentes áreas que estamos en el medio hoy en día que hay bastantes chicos que hoy salen como muy habidos de tener la posibilidad de trabajar también es un poco cuestionarse si realmente eso que yo estudio realmente estoy diseñado para dictar una clase en patio o en universidad o en qué contexto entonces también ahí es un tema de evaluarse a uno mismo y estar retroalimentando si realmente mi clase es interesante para los estudiantes o no claro puedo estar cumpliendo un objetivo y un propósito pero no puede ser motivante para aquel que está sentado al frente mío o aquel que está pateando un balón entonces creo que si al interior del programa se ha preocupado por ese tipo de capacitaciones eso no garantiza que todos sean diez pero pues si hay un interés y creo que el interés debe ser de individual si yo quiero ser mejor leo capacito estudio hago en horarios diferentes en la noche a la madrugada a la hora que tenga disponibilidad del espacio para poder aprender y poner en práctica en el escenario yo tengo que comentar pues yo fui el fundador de la asociación de croces del norte la ACN y ustedes tuvimos mucha relación con jefes de área con entrenadores con vicerectores en un comité operativo que tendríamos ahí para organizar otras cosas y además con los rectores normalmente los rectores los profesores y los mismos jefes de área de educación física pedían como ayuda me pedían ayuda personal me decían pachito necesito un profesor de educación física que maneje fútbol pero yo era que sea bueno en fútbol o necesito necesito acá una profesora de educación física pero que sea muy buena en motricidad porque es que queremos que manejen los pequeñitos entonces a través del tiempo y de estas solicitudes conocí hartas personas de creo que más o menos alrededor de 10 universidades que están sacando licenciados profesionales en pedagógica 3 bueno ustedes saben más que yo de eso son más o menos unas 10 lo primero que tengo que decir es que es que los de la pedagógica a mi forma de ser como es nuestra postura personal digo que tristemente se dividieron en última las 3 van a hacer lo mismo como así usted que está haciendo usted que estudió encontré a un chico en un club de baloncesto no yo estudio educación física entonces porque estás de entrenador y así han mezclado una cosa con otra otra con una para pensar que el medio no ustedes ustedes lo tienen completamente claro pero el medio laboral donde están exigiendo pidiendo están tal vez pidiendo otras cosas los de la universidad pedagógica seguimos siendo los líderes en la parte en la parte académica en la parte de conocimiento cuando uno charla con un profesor de educación física o deportes o de recreación que han terminado en la pedagógica tienen completamente claras las cosas el hacer es lo que es un poquito un poquito difícil ahí ya se daban cuenta que los de Cundinamarca han sido más apetecidos en el medio de estos tipos de colegios porque porque tienen justamente lo que piden los colegios un vicerector dice necesito un profesor de una profesora pero que dicte voleibol entonces en deporte por eso les decía ustedes deben tener unos perfiles mucho más amplios mucho más en el sentido de que puedan puedan decir yo trabajaría en voleibol hasta tal edad en fútbol tal cosa y en baloncesto soy mi mejor lo que mejor hago en las clases de educación me parece que en planeación en conceptualizar las cosas que se pretenden hacer está muy bien la pedagógica de verdad que sigue comandando en esa parte pero entonces tal vez por todo lo que comentaron nuestros invitados españoles todavía vivimos en el siglo anterior y ese cambio iba a costar ese cambio iba a costar como cuando cuando el militar era el que dictaba la clase de educación física o la revista la revista que se hacía yo alcancé a hacer un par de revistas en mis primeros años era lo que se mostraba en la clausura del colegio entonces cambiar eso es tarea de todos de todos nosotros más de ustedes los estudiantes pero la capacidad de adaptación del ser humano es lo que nos ha hecho bueno estar encima de todos de los otros seres pero tenemos que ser capaces de adaptarnos de adaptar yo no sé si doña Judi todavía está todavía está con la pedagógica ella decía que uno debería hacer ciertas cosas consciente o sea bueno sí 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 no es que toca hacer la revista bueno sí claro la revista y yo la hago pero implícito tácito estoy metiendo otras cosas diferentes solamente a lo que la persona que estudió en no sé hay rectores que estudiaron en el 40 en el 50 entonces dice no caramba esas ideas tiene que ir poco a poco metiéndolas y en eso los de la pedagógica son buenos porque saben participar saben levantar la mano y opinar de una forma inteligente y asertiva en relación con estas cosas un consejo un consejo para todos es que debemos hablar inglés yo también sé tres niveles acá como tal vez ustedes pero nos toca hablar inglés es importantísimo es el idioma del deporte es el idioma donde están manejando todas las conferencias luis jorge roa corredor está en la china porque sabía inglés es el nuevo cónsul de edudio físico de aquí de la universidad pedagógica compañero mío entonces se abren las puertas los cursos de especialización y maestría y doctorado luis Amelia no me deja mentir la mayoría son en inglés entonces esa formación no la da la universidad esa formación se la da a uno mismo de acuerdo con las necesidades que surgen no hay que ser hipócritas pero adaptarse si es importante al medio de lo que nos están pidiendo no tener temor como ustedes lo hacen las chicos y chicas que van de la pedagógica al colegio son capaces de preguntar de decir por qué está haciendo esto porque usted dice uno, cuatro y todos los niños se forman así me preguntaron por qué hice el triángulo y por qué hacen esto ellos ellas son capaces ellas y ellos son capaces de cuestionar y de preguntar sin temor entonces me parece que los profesores y ustedes están en buen camino les aconsejaría ser un poco más práctico que le suelten un grupo y dicen qué grado son tercero listo muchas entrevistas son así muchas entrevistas he sabido van y dicen bueno usted debe preparar esta clase en cinco minutos porque ahorita va a salir un profesor con niños de cuarto grado que son tanto tal edad y usted debe tener una clase entonces le toca a uno le toca no ubicarse le toca no ser práctico esa parte es importante pero pues felicitarlos a ustedes también por la paciencia y a María por la invitación muchas gracias esa carreta yo no quiero extender mucho porque son muchos años de experiencia cuando salimos de la pedagógica queríamos ser entrenadores profesores de todo porque no había nada más en el mercado entonces no queremos ser salimos ustedes entrenadores claro yo soy entrenador de la preparación entonces como decía Pacho pues ahora son no sé cuántas facultades 16 etc entonces tienen unos direccionamientos muy claros pero el problema más grande es que la mayor demanda es en los colegios entonces yo nada salgo estudiando una ciencia de deporte para hacer entrenador si no hay trabajo me toca irme a ser profesor de educación física y resulta que en el medio los rectores no diferencian ese tipo de cosas el educador físico va a ser un jugador de fútbol un educador físico un experto de cultura física y eso es lo mismo entonces ese es uno de los grandes peligros que tenemos en este momento en nuestro medio entonces si yo me acto como dice Pacho pues no voy a pasar hambre no es porque sea bueno sea malo sino porque cuando usted lleva yo dice no yo soy entrenador de fútbol y no sale trabajo pues me toca ir a buscármela y me toca ir a buscármela donde sea y eso es una verdad a palo aquí en nuestro medio particularmente cuando yo tengo que escoger y no me imponen trabajadores porque yo trato de buscar a los de mi universidad porque pues hablamos el mismo lenguaje o sea el mismo lenguaje es que hemos sido formados a los mismos conceptos entonces es muy fácil que la gente llegue y se date a través de lo que uno quiere eso es lo que yo considero creo que me parece muy bien la visión de deporte social etcétera porque cuando uno pues mi línea siempre fue como entrenador entonces yo hablo de deporte y digo este tipo no sabe entrenamiento deportivo o sea no puede estar en deporte o sea es una división un poco reducida cuando nosotros empezamos a hacer pero cuando yo sé que yo puedo hacer deporte social puedo ir a una cárcel puedo ir a donde unos discapacitados pues estoy haciendo mucho y eso es un ámbito en el cual hay universidades que nos están ganando la partida y allá es donde toca apuntarle a que sepamos mirar cuál es el medio yo creo que la pedagógica hizo eso miró cuál es la demanda en el medio de los educadores físicos pero como hay otros que también están mirando entonces es una competencia muy fuerte entonces entre más sepamos hacer yo creo que va a ser mucho más fácil adaptarnos algunos empezamos yo entré a la pedagógica creyendo ser entrenador de baloncesto de ahí para allá nunca más lo hice no me gustó y terminé siendo administrador deportivo o sea y eso me lo dio la experiencia hubiera sido más fácil si en esa época se hubiera podido estudiar esa carrera pero llegamos a hacer nuestra profesión a punta de golpes yo creo y enfrentarnos a muchas cosas pero eso es lo que compartí con ustedes y muchas gracias por la invitación bueno pues a través de la experiencia lo que yo he visto acá cuando hemos tenido que reunirnos en todas las oportunidades con los profesores jefes de departamento de todos los colegios yo estoy notando que los profesores efectivamente en esta ciudad están saliendo un poco mejor preparados en muchos aspectos además como han vivido la carrera pues ya se supone que se está haciendo más énfasis cuando se vive para el deporte cuando se es para la educación física cuando se es para la recreación sin embargo yo sí quiero pues como aportar aquí es que debemos inicialmente aprender a hacer las cosas fáciles lo que uno ve aquí es que la gente hace muchas cosas maneja muchas cosas pero las cosas fáciles no las hace y en nuestro medio en nuestras organizaciones para que funcione todo es importante que un profesor así como el profesor Pacho decía es que aquí a veces no necesitan a uno ni cómo entrar al balón y resulta que eso es importante a veces aquí en esta en la universidad no le dicen a uno mire es que uno debe cómo se deben hacer los documentos las planillas los carnets las cosas y la gente no aprende esas cosas básicas y sencillas y eso realmente hace un poco difícil la cuestión el funcionamiento de las organizaciones yo solamente quiero decirles que lo único que ustedes tienen que hacer es amar lo que hacen no más si usted ama lo que hacen y está ahí metido si usted se levanta a trabajar con unos niños a atenderlos cuando estaban preguntando cómo se enseña cómo se organiza definitivamente es con el ejemplo si usted no da ejemplo es muy difícil muchas veces uno cree que por lo que uno se para allá y dice mañana empezamos el entrenamiento ya todo va a funcionar no así no funciona eso funciona cuando un niño ve a un entrenador que llegó el día que lo vio por primera vez y le presentó todo una forma una circular lo invita le dice el sitio la hora cómo se informa cómo debe estar a qué hora debe estar a dónde lo va a llevar cuándo va a jugar cuando un niño ve eso y nota eso dice ponerme oro y lo más la satisfacción más grande al final es que ese niño no lo va a ver a usted como un profesor de educación física sino como una persona que lo va a recordar a usted como alguien que realmente le enseñó cosas diferentes en la vida o sea él no es el profesor de educación física porque a diferencia de los compañeros aquí lo que uno un rector cuando va a contratar a alguien a veces piensas en el deporte porque esa es la realidad o sea hay que educarnos para la realidad de esta ciudad es que está hecha para el deporte o sea yo también quería decirte que en una otra oportunidad se podía pues hablar sobre la educación física a veces en los colegios ya el deporte la desplazó entonces ya todo se ve y todo está organizado solamente para la parte deportiva y todo se cree que las obras de educación física están tomadas para eso y muy pocos colegios tienen un programa de educación física en donde todos deben saber que el mayor porcentaje de los estudiantes de un colegio son los que reciben la educación física no los del deporte los del deporte son apenas por ahí el 20% entonces ¿a cuáles son los que hay que dar la importancia? al 80% que son esos que no participan en nada que no van a hacer nada pero sencillamente están ahí y hay que darles en el momento en el poco espacio en el poco tiempo que van a estar con uno darles la posibilidad de que ellos cambiarles de pronto su hábito para que quiera hacer actividad física cambie sus actividades de salud de alimentación de nutrición de todo en un poco tiempo que va a estar pero esa es la gran mayoría entonces un rector que tenga en fútbol en voleibol en basquetbol no tiene que tener pues énfasis para atender ese 80% de la gente que es la que no va a estar en los torneos escolares ni en nada de eso esa es la gente que hay que atender entonces definitivamente por favor amen su profesión orgánicense muéstrenle a esos niños que usted es un profesor más organizado que todos y por encima de todo parre y ponga atención a las cosas sencillas porque eso es lo que hacen yo conozco entrenadores yo mi especialidad en voleibol trabajé toda la vida en ello pero conozco entrenadores de voleibol de esta ciudad que han hecho 30 niveles con los mejores entrenadores del mundo y usted va y los ve trabajar y cometen los mismos errores que están cometiendo hace 20 y 30 años y cuál es el más grave incapacitar a esos jugadores que están con ellos o sea usted va a un curso nacional o internacional de voleibol a aprender nivel 1, 2, 3 no sé qué y resulta que va al trabajo y lo ve a trabajar y sigue cometiendo las mismas errores ¿cuáles son los errores? que sencillamente tiene un grupo de niños a la edad independientemente que uno tenga 14 otro 15 otro 16 otro 17 y le está haciendo las exigencias las mismas exigencias y lo está llevando a que a la tierna a los 20 años ese niño esté lesionado y no tenga nada en Bolívar es que a mí me gusta que un niño remate 100 200 veces y estudió y hizo 50 cursos con los mejores entrenadores del mundo pero no aprendió y con 50 100 repeticiones diarias ese niño le acabó el hombro en 2 años en 3 años no sé porque él no lo va a seguir viendo entonces aquí no se trata de estudiar como tanto sino se trata definitivamente respetar ese desarrollo de que ellos realmente al final uno no los va a llevar a ser de la élite y esa cuestión pero sí los puede llevar a que tengan las mejores satisfacciones del mundo sin lesionarlos sin incapacitarlos y sobre todo atendiendo eso sería lo que gracias y gracias por la invitación bueno muchachos yo sí quiero cerrar con una cosita bien pequeñita no importa si es educación física no importa si es recreación no importa si es deporte de verdad no importa yo soy de las tres ¿qué es lo verdaderamente importante? lo verdaderamente importante son las prácticas profesionales éticas pertinentes que ustedes puedan transmitir a sus estudiantes y que puedan transformar la vida y la cultura de vida de ellos eso es lo verdaderamente importante y lo que decía aquí mi compañero uno educa con el ejemplo y educa desde casa y educa desde el colegio y ustedes como docentes tienen que educar con el ejemplo de ahí en adelante todo lo que quieran pero lo importante es el profesionalismo la ética y sobre todo la cultura y muchísimas gracias por la invitación y ojalá que pues hayamos podido de pronto cumplir con algo sus expectativas vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros estudiantes y también vamos a darle un aplauso especialmente a los estudiantes del énfasis de deporte escolar a la profesora Diana Feliciano al profesor Diego Rodríguez quienes hicieron posible la organización de este evento a todos de verdad muchas gracias por su tiempo y su paciencia a Carlos también por su ayuda y pues esperamos seguir viéndonos porque creo que hoy quedaron muchos puntos para discutir sobre el tema que nos ocupa que es el deporte escolar mil gracias mil gracias a todos muy amables y gracias a todos